El fantasma errante Porque en ese tiempo Como nada más hay dos recámaras En la casa de mi mamá En ese tiempo en la otra recámara Dormía mi hermano Entonces resulta ser Que en la noche yo sentía Porque tenía yo una camita Me acuerdo de esas de tubo Y ya ves que son muy ligeras Entonces sentía yo Como me sacudían en la noche Pero bueno, me dejé pasar O sea, no le tomé mucha importancia Al momento Y bueno, así transcurrieron las semanas Y seguía lo mismo Entonces yo le decía a mi mamá ¿Sabes qué, mamá? Que en la noche, como yo me quedaba en la sala Le decía, ¿sabes qué, mamá? En la noche yo veo a una mujer ahí parada En las escaleras Que suben a la cocina Entonces me dijo mi mamá Dice, ¿cómo crees? Dice, no, tú y tus cosas Como siempre he tenido ese tipo De visiones Entonces me dice, mamá No, tú y tus cosas No, no pasa nada Bueno, pasó Entonces yo cuando ya empecé a vivir más ahí en la casa de mi mamá Una vez que llegué de trabajar Y yo siempre tenía la manía de quedarme con el celular en la cabecera Para, lo usaba como mi despertador Entonces recuerdo Entonces recuerdo el primer día que yo empecé a escuchar ruidos Ya digo anormales Fue un día que eran exactamente a las 3 de la mañana Ese día recuerdo que oí cómo empezaron a jalar las sillas Cuando las arriman, ¿no? Sí Entonces oí cómo empezaron a jalar las sillas Y se escuchó cómo se cubrieron la caja de cereal Sí Entonces para eso abrieron el cajón de las cucharas Y lo cerraron ¿No? Pero estaban buscando Pero oí yo personas Habían como Yo creo que unas dos, tres personas ahí platicando Entonces antes Lógicamente antes de saber que eran las 3 de la mañana Pues sí me saqué de onda Porque el esposo de mi mamá Él en ese tiempo se iba muy temprano a la escuela Él es profesor Entonces tenía que ir a un cierto lugar Pues estaba un poco retirado Pero digo no Yo decía ¿A qué hora son? Dije no Dije ¿A poco ya se levantó su esposo de mi mamá, no? Dije pero no sé Entonces revisó el celular Y eran las 3 de la mañana Dije Ay pues es muy temprano, ¿no? Pero para eso entonces Yo me estaba pasando a decirles Antes de que escuchara yo esta gente Bueno, los murmullos ahí en la cocina El jalón y todas las cosas Afuera en el patio Hay una azotehuela Y este Afuera en el patio Empezaron a ventar botellas Entonces yo nos relacioné Con que a lo mejor había una rata ¿No? ¿Por qué puede ser? Dije a lo mejor es una rata Y dije Ay, a ver si no se meta la casa Oye, yo estaba más preocupada Porque se metiera la rata Que porque si fuera un fantasma ¿No? Entonces este Oí el ruido de las botellas De unas De botellas de cerveza Allá afuera Y dije no Entonces me armé de valor Me paré Y empecé ahí a A ver por la ventana Y pues no Nada, nada, nada Ya para eso me voy a Este Escucho lo de la cocina Y también Pues me armo de valor Porque pues me estaba yo muriendo de miedo Y pues yo solita en el cuarto Y desgraciadamente ese cuarto Antes de que yo lo renovara Ese cuarto de verdad Que estaba horrible O sea, horrible Una cosa horrible Y ya casi estaba cayendo el cuarto ¿No? Ahí donde yo llegué a vivir con mi mamá Bueno, el chiste es que me levanto Y que creen que no había nadie Se me levantaron los vellos De verdad De los brazos Inmediatamente prendí la luz Y me eché a correr a la recámara De mi mamá Y le dije ¿Sabes qué cae hoy a alguien? Yo los escuché Como estaban platicando en la cocina Le dije Y sacudieron la casa del cereal Le dije Y arrimaron las sillas Y abrieron los Abrieron los cajones De los De las cucharas Ya pues total Que me dijo Mamá no duérmete A lo mejor escuchaste mal O a lo mejor Hay un gato afuera Le digo No mamá Esto fue la cocina Los ruidos Bueno, pasó Ya este Al transcurso del tiempo Cuando yo Me junto Por segunda vez Con mi actual pareja Resulta ser que Cuando él llegó a esa casa Empezó a sentir lo mismo Que yo sentía Que eran mareos Cuando yo me acostaba Hagan de cuenta Que yo sentía Como me iba un vacío Como que caía el vacío Y él empezó A sentir lo mismo ¿No? Entonces Pero él no me decía nada Hasta mucho después Pues en lo que vio En el espejo De un tocador Que yo tengo En la recámara Dice que él vio Una mujer Tras el espejo Bueno, dentro del espejo Se puede decir Como si fuera una pantalla El espejo Dice que vio Una mujer Como se paró Y suspiró Dice que era una mujer Tan bonita De que es blanca Muy bonita La señora Al mismo tiempo En esos mismos días Él olió un perfume Muy fino De mujer ¿Sí? Y en la noche Siempre nos querían Abrir la puerta De la recámara Eso ya les estoy hablando Cuando ya renove yo Esa recámara ¿Sí? Porque cuando yo Llegué a vivir ahí No había ni piso O sea Yo creo que El pavimento de la calle Estaba mejor Que el de la casa De mi mamá Bueno, de ahí De la recámara Bueno, para no hacerse las largas Este El que es mi esposo Ahora Dice que quisieron Abrirle la puerta Y eran igual Las tres De la mañana Bueno Un día Un día En la noche Estábamos discutiendo Y yo A varias Y entonces Oímos Un ruido De un espejo Que como Como se rompió Un espejo ¿Sí? Yo pensé Que había sido El espejo De mi mamá Porque mi mamá Tenía un espejo Más o menos Grande en su recámara Y yo ya A mí no me gustan Los espejos No me gustan Y esto lo traigo Desde pequeña Nunca me ha gustado Los espejos Entonces yo le decía Siempre a mi mamá Tapa tu espejo Es que no me gusta Que tengas tus espejos En tu recámara Y bueno y ya Entonces Yo pensé Que se le había roto Su espejo a mi mamá Porque fue el ruido Muy fuerte Entonces Al mismo tiempo Que abro yo Mi recámara Mi mamá También abre su recámara Y se asoma Mi mamá Me dice ¿Estás bien Isa? Le digo Sí mamá Le digo ¿Qué pasó? Le digo ¿Se rompió tu espejo? Dice No yo pensé Que había sido el tuyo Ah En ningún lado O sea Las dos nos quedamos Así Pero de verdad Que se escuchó Un espejo Cuando se cayó Un espejo Pero grande O sea De verdad Se escuchó fuerte Bueno Pasó Mi mamá Una vez también Ya que estaba yo Ahí en la casa Recuerdo muy bien Que cuando falleció Mi abuelito Como a los dos años O tres años Que fue cuando conocí A mi actual pareja Este Me acuerdo A los tres años Exactamente Me acuerdo muy bien Que él estaba acostado Y Y Atrás de él Se formó Una Una sombra De un hombre Era un hombre mayor Sí Y yo moví Todo Moví todo Moví todo Para saber De dónde salió Esa sombra Y pues no Pues nada Bueno Esa es otra De tantas De ahí ¿No? Otra de las cosas Que también vi Fue a un niño Sentado en la cama De mi hijo Sí Pero en esa ocasión No sé si ya se los había comentado En esa ocasión Mi hijo estaba acostado Entonces mi pareja Y yo estábamos platicando Pero como nada más había una recámara Yo puse unas cortinas Para que él tuviera privacia Y yo también Entonces recuerdo que Este Estamos platicando Y yo no sé cómo veo Un niño sentado Y le digo a mi esposa ¿Sabes qué? Que ya se levantó Sammy Se llama Samuel Mi bebé Bueno mi bebé Sote Ya tiene 16 años Entonces este Le digo ¿Sabes qué? Que ella se levantó Le digo ¿Pues a qué hora son? Y eran como Una de la mañana Y yo vi claramente Cómo estaba alguien Sentado ahí Moviendo los pies Sí Inmediatamente me levanto Y voy hacia Hacia la cama De mi bebé Y pues no Mi hijo estaba dormido Bueno Al irme a acostar Yo En la En la sombra De como siempre Dejo un poquito En la sombra De las cortinas Resulta ser Que se formaron Dos personas Haciendo Como cuando Estás restando Sí Y que ponen Las manos Así que las juntan E hincados Estaban así Dos personas Sí En esos días También me acuerdo Que di Ese mismo día Perdón Me acuerdo Que vi Cómo se formaron Unas luces Pero como cuando No sé si han visto Las imágenes Desde el túnel Sí Que es de De dimensión ¿No? Bueno Así se formó Pero de luces De colores Entonces como yo Tengo Bueno Se puede decir En la misma casa Pero aparte En un departamento Aparte Vive El hermano Del esposo De mi mamá Entonces le dije ¿Sabes qué le pasó Mate? A ver si este tipo Me está aventando ahí Este con la lámpara No luces ¿Qué sé yo? No pues no nada Y nunca me pudo explicar Que eran esas luces En esa puerta En mi puerta De mi recámara ¿Verdad? Bueno Pues ya Total Que en el transcurso De esos meses Me acuerdo Que cuando falleció Mi padre Pues yo estaba Con mucho dolor Ya se los había Platicado anteriormente Sí Entonces me acuerdo Que estaba sentada En la cocina Porque también En la cocina Se sentía mucho Pero de verdad Una sensación horrible Y ahorita van a saber Por qué todo este rollote A ver Entonces este Estaba yo sentada Y de verdad Hágame Me cargaron Conjunto con la silla Y me jalaron Hacia atrás A la hora que yo Me levanto Como A ver Recuerda Me levanto Y me doy la vuelta Hacia la derecha Voy como si fuera Al baño Que está al lado De la cocina Al fondo de la cocina Pero mi mamá Tiene unos azulejos Muy claritos Y se puede ver Perfectamente Quien viene contigo Por resultar Ser que venía Una persona mayor Conmigo Estaba al lado mío Bueno Eso fue otra De tantas ¿Verdad? Pero ¿Cómo sabes Que era una persona Mayor amiga? Porque lo vi O sea Viste un Un ancianito ¿O qué? Así es Sí Un hombre De edad ¿Cómo lo identificaste? ¿Por qué venía Incorvado? ¿Le viste el rostro? No 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 Yo lo vi Parado al lado mío Caminando Más bien Y este Lo vi No me acuerdo Muy bien De su vestimenta Pero Era un señor Porque traía barba Ok Bueno El chiste es de que ya Este La transcurso del tiempo Y todo este rollo Sí En esa misma casa Me acuerdo que me estaba yo Arreglando Para irme a trabajar Y vi como Por el espejo Porque Como estaba acomodado Se veía reflejo De la sala Sí En mi recamara La sala Entonces vi claramente Cómo salió una mujer Vestida de negro De la cocina A la sala Y se fue Se desapareció ¿Verdad? Sí En otra ocasión Me tocaba entrar temprano También a trabajar Irán como las Seis de la mañana Cuando me levanté A vender mi boiler Sí Y en la recamara De mi mamá Había un hombre O no sé qué era Un ente Encorvado Vigilando a mi mamá Con una túnica negra Sí Mi mamá Presentó muchos problemas De salud En ese tiempo Muchísimos problemas De salud Y pues no Pues no No Este Sí sabíamos Que tenía problemas De salud Pero no al grado De que mi madre Estuviera tumbada En la cama ¿No? Entonces bueno Pasó el tiempo Y Este Mi mamá Después ya se queda sola Entonces me frío Y me comenta Mi mamá Que un día Estaba igual ella Haciendo sus quehaceres Y escuchó Cómo se volvió A romper Un vidrio Sí Pero eso ya fue En la tarde En la mañana Pues Como eso de las 12 De las 12 del día Me platica mi mamá Y digo Más o menos De la hora Porque fue la hora Que me habló Mi mamá Me marcó Y mi mamá Estaba muy espantada Porque dice Que cuando se metió Ella a la casa Escuchó Cómo venían Caminando Atrás de ella Y en esa casa Nada más Bueno Está sola Este Y vive nada más Mi mamá Ok Porque su esposo Pues en ese tiempo Se iba a trabajar Salía a la calle ¿No? Entonces En esa misma casa Cuando yo me salgo Llega a vivir Uno de mis primos Sí Y a mi primo A su novia Le levantan los pies Sí ¿Le levantan los pies? Le levantaron los pies Pies ¿Verdad? Los pies Al más chico De mis hermanos Un día que llegó A visitarnos Un día que estaba yo ahí Recuerdo que Al otro día Estaba súper espantado Y luego luego se fue Y cuando nos volvió A visitar Dice ¿Sabes qué? A mí me vale Dice Que se enoje Tu esposo Yo me voy a dormir Aquí con usted En la rica Digo ¿Por qué? Dice No, no inventes La otra vez que vine Me arañaron los pies Dice Y me jalaron mis pies Digo ¿Cómo crees? Dice Sí Me jalaron los pies Y bueno Eso fue Fueron experiencias De tantas que pasaron ahí Claro, sí Ya lo más fuerte Que fue Bueno, para mi mamá Dice mi mamá Que estaba en la cocina Estaba sentada Y hay un lugarcito Donde te pega rico el sol Mi mamá sufre mucho de frío ¿No? Ok, sí Dice mi mamá Que estaba sentada Estaba cosiendo No sé qué prendas Y dice mi mamá Que de repente Sintió como un mareo Pues dice mi mamá Pues dice mi mamá Que lo único que recuerda Que estaba flotando ¿Tu mamá Estaba flotando? Flotando Pero porque la levantaron Junto con la silla Ah O sea Sentada en la silla Se elevó Sí, se elevó La silla con mi mamá Se elevó Y dice Y dice Y dice algo terrible Increíble No, no lo puedo creer Su esposo es escéptico De mi mamá Es muy escéptico Él dice que no Que son tonterías Y que no sé qué tanto Bueno Pues ese día Mi mamá tiene una quince ¿Sí? Y sus camas son pesadas Claro, sí Entonces Resulta ser Que al escéptico El esposo de mi mamá Resulta ser Que ya estaban acostados No sé qué horas eran No me acuerdo bien Me dijo mi mamá Que eran Pero a él Fue el que El testigo principal Dice mi mamá Que la cama Se elevó Junto con ellos dos Más o menos Un metro De altura Mmm Vaya Sustazo Y él que era escéptico Sí Él que era escéptico Dijo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque entonces Me dio neurótico Le dijo mi mamá Y dijo ¿Qué está pasando? ¿Aquí? ¿Qué está pasando? Se elevó La cama No es que esto ya es Es una manifestación fuerte Muy fuerte O sea Muy Muy fuerte Sí ¿Es acaso de verdad Ustedes llegaban Y eran de cuenta Como si nos corrieran A todos A todos A todos A todos A todos Sí Bueno En conclusión a esto Porque bueno También ahí Se vieron sombras Precisamente Va a ser un año Este Que estábamos En la cena Del 31 de diciembre Sí Y me acuerdo Que estaba yo sentada Frente a la puerta Que es la La puerta de salida Y estábamos ahí Todos cotorreando Me acuerdo muy bien Que como salió Una sombra Se puede decir Que recorrió De la recamada De mi mamá A la puerta Como si se estuviera saliendo Y también De hecho Una amiga de mi mamá Que es Este Pues Platico a mi mamá ¿Verdad? Que ella tiene El don de la vivencia Sí Eso lo tiene Desde muy pequeña Pero a ella No le gusta Ayudar a nadie Ni hacer Este tipo de prácticas Porque a ella Le da mucho miedo Sí Sí Porque ella dice Que puede ver ella Tanto demonios Como personas muertas Sí Sí Entonces Dice que a ella Le da mucho miedo Pero Una vez que fue Ella de visita También Estábamos ahí Y me dice Oye Y me dice a mi mamá Oye Y tu esposo Se fue a trabajar Y le dijo a mi mamá Sí Dice Dice ¿Por qué? ¿Por qué está enojado conmigo? Este Se llama Isa Mi mamá Y le dijo No Dice ¿Por qué? Dice ¿Qué grosero? Dice ¿Qué grosera eres? Dice Pues total Dime que no me quieres saludar Y ya Dice No Perdón Dice No, no está Dice Porque Él se fue a A la escuela Manita Dice No está Dice ¿Quién es el hombre Que pasó? Entonces Es en tu recámara Y le dijo a mi mamá No, ¿cuál hombre? Dice No hay nadie Nada más famosa Mi hija Mi nieto Y yo Dice No, no hay nadie más Dice Ay, mamita Dice Vi un hombre Pasar en tu recámara Y una vez Sí, sí Lo que me pasó Lo que me pasó en la recámara De mi mamá Fue de que Entré yo A cambiar el pañal En ese tiempo A mi pequeño Este que tiene ahorita Cuatro años Sí Y recuerdo Imaginarles este relato Este O esas experiencias Que para nosotros En su tiempo Fueron fuertes Porque es algo Que no se puede explicar No, jamás Entonces La amiga esta De mi mamá Que les comento Que a ella no le gusta Meterse en este rollo Porque le da mucho miedo Pues le dijo a mi mamá Sabes que Que yo no te quería decir Pero Tu casa está infestada Dice Dice No tiene un muerto Tiene muchos Sí Dice Y no hay un demonio Hay muchos Sí Dice esto ya Tu casa está infestada Me dijo que Por una legión O no sé qué Entonces mi mamá Pues se sacó de onda ¿No? Le dijo Dice Y sabes que Que yo te miro a ti Te tienen amarrada Y te tienen tirada Y te tienen Ya O sea Ya hablándole De un trabajo De brujería A mi mamá Dice Pero son personas Que vienen a tu casa Dice Entonces Yo Amiga Dice A mi no me gusta Hacer esto Porque a mi me da Mucho miedo Porque yo puedo ver A los muertos Y yo puedo ver Personas así O demonios A mi me da mucho miedo Pero yo te quiero mucho Y es una gran amigaza De mi mamá De verdad es una amiga Maravillosa Que mi madre En los momentos Más difíciles Esta mujer Estuvo ahí Con ella Siempre apoyándola Ella También da masajes Iba y le daba Y le daba masajes A mi mamá Nunca le cobró O sea Quiero aclarar esto Cuando ella Le hizo la limpia A mi mamá O la liberación En la casa Nunca le cobró Ni un solo centavo Eran buenas amigas No pienso Son Hasta la fecha Son muy buenas amigas Y de hecho Esa es una jovencita Es de hecho Más jovencita que yo Tiene me parece Treinta y seis Treinta y siete años Yo ya tengo Ya estoy casi En el cuarto piso Eso Muy bien Y mi mamá Pues también Ya está más grande Pero este Se lleva muy bien Con esta mujer Es una maravillosa mujer De verdad Yo siempre le agradezco Cuando la miro Evo Muchas gracias Por querer tanto A mi mamá Y por estar con ella En los peores momentos ¿No? Sí Bueno Esta chica Le fue a hacer La liberación A mi mamá A su casa Y le hizo La limpia En la casa Dice mi mamá Que algo impresionante Dice mi mamá Que todo tronaba Sí Que era una cosa Terrible Que se escuchaba Como dice Hace cuenta Dice que había un viento Ay Dice Hasta chiflaba Dice El aire que había ahí Sí Entonces Esta chica Le comentó A mi mamá Que sí Que habían abierto Un portal Y que el portal Estaba abierto Precisamente En mi recámara Ahí se explica Sí Estaba ahí El portal Abierto Y le dijo A mi mamá Que la persona La mujer Que desaparecía ahí La que yo ya Le había dicho A mi mamá Bueno y eso Yo no soy vidente Ni bruja Ni nada Pero yo siempre He percibido He percibido Este tipo De manifestaciones Hasta la fecha Yo ya le había comentado A mi mamá De la mujer Pero ella nunca Le comentó A esta chica Aclaremos Entonces le dijo A mi mamá ¿Sabes quién es La mujer que está aquí? Y sabes Hay una mujer Aquí en tu casa Muy importante Es tu suegra ¿Y por qué será? Dice tu suegra Eh Mire Esto que les voy a comentar Es muy fuerte Porque Yo creo que de ahí Se desató Todo este Pues Estos malestares En la casa Ajá Y les voy a recomendar Algo A todos los que nos están Escuchando ahorita Que si son de las personas Que están muy apegadas A lo material No lo hagan Porque al final de cuentas En este mundo Pues no somos nada Claro Ni nadie Y cuando nos vamos Pues menos ¿Verdad? Cuando nos vamos Pues no sabemos Ni quién nos va a atender Ni quién nos va a vestir Ni quién nos va a velar No sabemos nada ¿No? Simplemente te vas y ya Y si tienes El chance de despedirte De la gente que amas Pues qué rico Y si no Pues qué triste ¿Verdad? Bueno ¿A qué me refiero con esto? A que la señora Estaba muy apegada A su casa Ajá Entonces Ella le Le comentó A esta amiga De mi mamá Le dijo ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dile a mi mamá Pues con groserías Dice que ella no es La dueña de esta casa La dueña de esta casa Soy yo Es mi casa No es tu casa O sea Diciéndole a mi mamá Ajá Dice porque dice Que no es tu casa Que es casa de ella Y que no te sientas Tú la dueña Porque ella es La única dueña de aquí Entonces se refirió A sus hijos Como ella les hablaba Y dice mi mamá Mi amiga no sabía Cómo le decían A sus hijos Ajá O sea No Y así es que La señora Pues estaba muy enojada Porque mi mamá Siempre Pues desde que se casó Con su esposo Y su esposo Pues igual Adora a mi mamá La ama muchísimo Entonces Él siempre le ha dicho No mi amor Tú eres aquí dueña Y señora de esta casa Sí Entonces Yo siempre he creído Que hay vida Después de la muerte Claro Y siempre le he dicho A mi mamá Porque ellos No eran de poner Yo creo Bueno Cada quien sus creencias ¿Verdad? Pero yo les llamo Pone una ofrenda A la señora Vayan a verla al panteón O hagan oración por ella Yo siento que la señora No está descansando Y les voy a decir ¿Por qué? Porque la señora Se puede decir Que se suicidó ¿Por qué se suicidó? ¿Se dejó morir o cómo? No La señora Pues es que es un tema Muy fuerte Porque La señora De por sí Sufiere de depresión Muy fuerte Sí Porque uno de sus hijos Se lo habían matado Hace muchos años Otro de sus hijos Murió por enfermedad Entonces Uno de sus hijos Que era el consentido De la señora El que la señora Daba su vida Por él Una vez me comentó Mi mamá El tipo este Le dijo ¿Por qué no te mueres De una vez? Muérete de una vez Dice Porque quiero que me dejes Ser feliz Dice Con el amor de mi vida O sea Con su mujer La señora Era de esas mujeres Muy bonitas Muy finas Muy Muy bonita La señora Entonces La señora De cierta manera Era un poco racista Entonces Su hijo Empezó a andar Con una Una chica Que trabajaba Como Trabajadora De la casa Del lugar Entonces La señora No le pareció Porque decía Que como su hijo Iba a estar casado Con una criada Entonces La señora Pues era muy Pues Muy Ese tipo De pensamientos ¿Verdad? Sí, sí Entonces decía No, mis hijos Tienen que estar casados Con personas Pues no De nuestra clase Por decirlo así ¿No? Sí Entonces La señora Pues no quería A la mujer Entonces Me comentó Mi mamá Que este tipo Le dijo ¿Por qué no te mueres? Dice ¿Para qué mereces Ser feliz con mi mujer? Ah La maldijo Entonces La señora Sí Tomaba pastillas Para la depresión Ajá Y lo que yo supe Es que la señora Se tomó Todas las pastillas Cuando la señora La encontraron La señora Ya estaba echando Hasta espuma Sí, sí Muy bien Porque se desenvenenó Se envenenó La señora Desgraciadamente Entonces Este Yo creo que de ahí Pues se desató Muchas cosas En esa casa Muchas, muchas, muchas Cosas Se quedó el dolor La decepción Imagínate que Pues tu hijo Más amado ¿Verdad? Que daba todo por él Que no lo dejabas Que hiciera nada Que Ay no Bueno Le cuidaba hasta Que no le pegara el sol Es horrible eso De verdad Mamás Que me escuchan No sobreprotejan Hacia sus hijos Porque luego Se llevan desilusiones Muy graves De verdad Muy grandes Muy grandes Y digo Yo también lo he vivido En mi familia Pero De verdad Que es muy triste Y bueno Pues yo creo que de ahí Se desató Todos estos Eventos Paranormales De ahí De la casa Sí, seguro Que sí se fueron juntando Estas cosas Y pues Se generó ahí Una atmósfera Perfecta Para la aparición De los demonios Oye Pero tu mami Ya no vive ahí Sí Todavía vive Bueno Bueno, pero sí quedó liberada ¿No? La casa ¿O qué pasó? Bueno, pues no me lo van a creer Pero cuando uno llegaba a esa casa Se sentía un frío Sí Que calaba los huesos Yo todo el día andaba en chamarra ahí Cuando yo viví con mi mamá De hecho a mí no me gustaba estar ahí Así se los digo Yo en ese tiempo Trabajaba todo el día Ok, sí Y si llegaba Llegaba ya nada más a dormir Porque de verdad que era un Era un este Pues se sentía muy pesado el ambiente Entonces este Cuando hicieron la liberación Aunque no lo crean Se veía diferente la casa Sí Se veía con más luz Más ligero Sí, porque al principio se veía muy oscuro Nada lucía La casa siempre se veía sucia Sombría, gris Exactamente Pero la casa siempre O sea, porque la casa es grande, ¿no? Sí Y es un lugar Pues la verdad es una zona muy bonita Y donde hay muchos arbustos Sí, sí Y eso está muy bonita la zona Y este Y la verdad es que Para que no hiciera esa casa, ¿no? Ajá Pero no Siempre se sentía frío Siempre Eh Le daba como Como depresión O sea, una cosa fea Y ahorita ya la verdad Después de que hizo esto esta niña Esta chica Este Pues la verdad es que la casa Sí se ve muy diferente Se armonizó Muy, muy diferente Exactamente Se armonizó Entonces le digo a mi mamá Yo sí siempre decido De que Le digo Yo estoy medio Dice mi esposo Que tengo muchos trastornos, ¿no? Pero yo soy de los que pienso De los que pienso Que digo Yo también, ¿no? Me voy mucho con el feng shui Y que no No, si tienes ropa Tíralo, ma No lo ocupas Tíralo Este Limpia tus cosas Si no ocupas esa ropa Regala O este O dona La qué sé yo, ¿no? O sea, sí No va a haber gente que necesite De tus cosas O de tu ayuda, ¿no? Entonces digo Mamá, saca todo eso No almacenes No seas acumuladora, ¿no? O sea Saca, saca Porque el esposo de mi mamá Reciente que se conocieron Reciente que se conocieron Este Pues el señor Conservaba los muebles De sus papás Uh Mira Ahí en esa casa Es donde les platiqué La otra vez Que les mande el audio De los muñecos Que se prendieron solos Ah, ok Fue en esa casa Antes de que yo renovara Eh Porque haga de cuenta Que donde era mi recámara Había un montón de cuartitos Así, pero O sea, mal hechos, pues Pero como si Fueran clóset Improvisados Como dos o tres clóset Así Ah, exactamente Entonces ese día De los muñecos Les digo que Me empezaron a A decir los salmos Y Y los muñecos Los aventaron Y Y otro muñequillo Que tenía por ahí Se prendieron Solos Solos O sea Una cosa De verdad Horrorosa Entonces este Pero pues yo Yo digo que es Por todo esto Que Pues se vivía ahí Si No, pues definitivo Eh Ahí todo lo que Estuvo Mira En el suicidio Y cada uno De los La maldición Si No La energía El La discriminación El racismo El clasismo Todo eso Que de verdad Pues son Puras Puras Eh Digamos que Condiciones Que facilitan Las manifestaciones Oscuras Amiga Así es Entonces yo Siempre De verdad Le digo A mi mamá Eh Yo soy mucho No No les digo Que soy la La madre De Teresa De Calcuta Porque me hacen Burla Mi Mi Familia Pero le digo Este Pero trato de ser Buena persona Si claro O sea Todos los días Trato de ser Mejor persona Y yo siempre Le digo a mi hijo Tú siempre Trata con Amabilidad A la gente Si Si A la gente Siempre Buenos días Buenas tardes Si los ves Tristes Pues Eh A veces la gente Necesita un abrazo A veces la gente Necesita solamente Que le escuche Los cariños Y a lo mejor Nada más De que Se sienten Escuchar O sea Entonces Todas esas personas Que sufren depresión Yo lo padecí un tiempo De hecho nada más lo padecí Tres días Gracias a Dios Así es Pero la gente Que no lo ha padecido No ha padecido la depresión Les voy a decir algo Cuando Ustedes se toquen Con personas Que tengan depresión Tratenlas bonito Tratenlas bonito Y traten de comprenderlas Es algo muy difícil Que puedas comprender A una persona depresiva Porque sabe Sabe Que es lo que pasa Que Las personas Que no han sabido Lo que es una depresión No saben Lo que es sentirse Así Sí Claro Se siente Mucho dolor Se siente Mucha tristeza Se siente Un vacío Terrible Aunque tengas A tu familia Aunque Pero dices Algo falta Sí Además que Esas personas Depresivas Siempre encuentran Una justificación O razón Para su depresión Es decir No pueden salir De ella Porque prácticamente Sienten que se lo merecen O sienten que Simplemente No hay nada bueno Para ellos Entonces La gente deprimida Lo que pasa Es que es el dolor Que se siente Yo le comentaba Una vez a mi esposo Porque En los días Que estuve yo depresiva Que de verdad Que es una cosa horrible Es una situación horrible De verdad Porque yo lloraba De la nada Y En lugar de recibir Una papacha Yo solamente Quería a lo mejor En ese momento Que me dieran un abrazo ¿No? Y que mejor Que de tu pareja Que de la persona A la que le dedicas Tu vida Que le dedicas Tu tiempo Que te esmeras En la cocina Para él Que te esmeras En la lavada En lo que sea Y entonces Lo que me hizo Mi esposo A mi es de que Vino y me dio así Y me tosió la boca Y se fue ¿No? Así como diciendo Tú y tus tonterías Te digo Imagínate Nunca me enfermo Y cuando me enfermo Cuando necesito Agarras y te volteas ¿No? Y la mayoría de la gente Hace lo mismo Entonces yo nada más Les digo No nos cuesta nada Escuchar a lo mejor A alguien Que a lo mejor Lo necesita ¿No? A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo tanto Por esta situación De la pandemia Que también les digo Cuídense mucho Porque esta situación De la pandemia De verdad Es algo grave Es algo muy difícil Que estamos viendo Todos Y quienes ya hemos Pasado por este virus De verdad Es terrible Es terrible De verdad Y las secuelas Son muy Muy desagradables Entonces Pues cuídense mucho Y espero les haya gustado Mi relato Gracias Reggie Te agradecemos muchísimo Que lo hayas compartido Porque puede ser ejemplo Para otras personas Que nos estén escuchando Claro Quisiera contarles Un relato Que me pasó a mí Hace algún tiempo Sí En aquel entonces Me invitaron a mí A una fiesta Conviví Estuve degustando Con mis amigos Y llegó el momento En que Pues nos teníamos Que retirar En aquel día Yo acompañé A una amiga Y posteriormente Me fui con un amigo Él se quedó En su domicilio Y yo me dirigía Pues a mi casa En aquel día Yo tuve que atravesar Un Una zona baldía Pero para esto Tenía Yerba alta Yerba crecida Cuando ya iba Más o menos Como a mitad Del terreno Escuché Cuando Empezó a moverse La hierba Pues de inmediato Volteé A ver Qué era Lo que Pues había hecho Ese ruido Pensé que Alguien era Algún perro Algún gato Algún animal Conocido Pero al Voltearme Y seguir Mi camino Volví a escucharlo Y volteé Mi mirada Nuevamente Hacia el lugar Y cuál fue Mi sorpresa Que vi a un Un humo Si se pudiera Llamar De esa manera A un duende El cual Traía Un morralito Si Y Pues me llamaba Hacía señas De 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 llamarme Muy bien La verdad Yo en ese momento Me quedé muy Muy espantado Muy sorprendido Me quedé congelado Al ver Pues a esta A este A este Duendecito Yo Mi reacción Fue Irme Corriendo No corriendo Sino Paso a paso Pero retirándome De él En el momento Que Que yo Volteo nuevamente Él me empieza A decir Adiós Adiós Y se va Hacia La parte Más alta Donde se encontraba La hierba La verdad Después De Que yo Volví A voltear A verlo A correr La verdad Ya eran Altas horas De la noche Las doce Una de la mañana Pero Esa experiencia Me quedó Muy Muy grabada Y me quedé Congelado Con esta situación Esta es una experiencia Vivida Les manda saludos Amigo Alberto Mi relato Aparte En algo extraño Y a la vez Me dolió mucho Porque No pude hacer nada Y cuando me vine a dar cuenta De todo lo que estaba pasando Este Hasta la policía Incluso ocultaba Lo que había pasado ¿De qué se trata? Voy a empezar Con mi relato Yo vivo en una zona Que es Residencial Donde vive pura gente Que tiene dinero Y Hay un parque Que es parque privado Ahí Y yo Siempre Llegaba a ese lugar Siempre iba Ahí por las noches O por las tardes A estarme ahí un rato Y Siempre llegaban Tres niños morenitos Pero Lo raro es que Esos niños Siempre andaban solos Porque la mamá Y el papá Nunca los cuidaban Entonces Esos niños Llegaban a jugar Básquetbol Conmigo Y mi hermano Pues bueno Un día Yo los dejé de ver Pasaron como Una semana Que yo no los volví a ver Y ellos Toda la vida Estaban en el parque O sea Todo el tiempo Entonces Este Una vez Estábamos en la noche Con mi hermano Un amigo Y mi novia Y pues En este parque Es Era un poco Este Común De ver a estas personas Drogaditas ¿No? Si Entonces Un día en la noche Yo escuché Así Este Literalmente Como si estaban Violando a una niña Oh Que terrible Si Se escuchaban Unos gritos Que este Como lastimero Pero Pero fuerte O sea Angustia Se escuchaba Demasiado intenso Si Entonces yo En ese día Ese día Estaba armado Y Yo salí Para donde venían Los sonidos Porque yo pensé Que le estaban Haciendo algo A una niña Y yo pensé En los niños Que yo conocía ¿No? Y entre más Me acercaba Al lugar Donde Donde estaba Eso Este Se quitaba El ruido O sea Todo se quedaba Callado Y un gran silencio Entonces a mí Me empezó a dar Un poco de miedo Pero cuando me metí A donde estaba Ese lugar Me fui a encontrar De que había Una gran estrella Pero en el cielo O sea Un pentagrama Si Y este Pues me asusté Mucho ¿No? Y dos días Después Estábamos con Mi hermano Casi en el mismo Lugar Pero esta vez Este No teníamos Ninguna luz Y estábamos A oscura Mi teléfono Este Se empezó A descargar Muy rápido Y eso Se me pareció A mí Muy extraño Porque O sea Un teléfono No se puede Descargar De 50% En 3 minutos Y Cuando yo Me volteé Así a mi lado Yo recuerdo Haber visto A una figura Con el cuerpo Como de un zorro Pero con la cara De una mujer Que estaba justo A la par mía Entonces Yo le grité A mi hermano Y le dije Encendé la luz Mira lo que está aquí Le dije yo Pero cuando yo Volteé a ver A mi hermano Él estaba Totalmente Ido Viendo Hacia otro lugar Entonces Él estaba Como ido Totalmente Y vine yo Y le dije Mira Vámonos de aquí Le dije Algo está pasando Y nos salimos Corriendo del parque Y después Le pregunté a él ¿Qué vistes tú? Le dije yo ¿Qué fue lo que viste? ¿Viste al animal? Y él me dijo No Me dijo Había una mujer Que estaba parada Me dijo Atrás de nosotros Entonces a mí Me extrañó mucho ¿No? Y este Al siguiente día Andaban repartiendo Unos papeles En los apartamentos Que decía Que por favor No salieran En la noche A ese parque Pasadas las 10 Que porque había Una criatura Pero ellos No especificaban Nada 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 Entonces ahí Fue cuando a mí Me empezó a extrañar Todo Dije Bueno ¿Y qué es lo que Está pasando aquí? Dije yo Y un día Me encontré A la mamá De esos niños Y le pregunté Oye Le dije yo ¿Qué pasó con tus niños? Ya no los ha vuelto a ver No Me dijo Se desaparecieron Me dijo ¿Cómo? Le dije yo ¿Cómo se desaparecieron? Pues mira Me dijo Toda la gente Me dijo Que los vieron En el parque Me dijo Pero de que De repente Se fueron con un hombre Y ya no regresaron Me dijo Entonces Este Aquí Aquí viene Lo extraño La policía Se supo De este caso Se le informó A la policía Pero No hicieron Nada de ruido O sea Ni por las noticias Ni se vio investigación Nada de nada Lo trataron De cubrir Entonces Ajá Entonces Pues Yo traté De De ver Si se podía hacer algo Pues de tratar De encontrar información Pero cada vez Que yo intentaba Hablar sobre estos niños Desaparecidos Con la policía Solo me decían Que todo esto Era información Confidencial Y que no se podía Este Que no se podía Pues Dar la información Hacia cualquier persona ¿No? Entonces Un día Estábamos En la casa Con Con mi hermano Y lo extraño Era que estos niños Este Siempre Nos venían A hacer cosas A nosotros Donde sea Que estuviéramos Un día Estaba yo Por A punto De encender Un cigarro Y me lo metí En la bolsa Del suéter Cuando Y mi hermano Me vio Que yo me lo metí En esa bolsa Pero mira Lo extraño Fue que Al momento Que yo dije Bueno Me lo voy a fumar Ya Lo voy a encender Me lo empecé A buscar Y no lo encontraba Incluso mi hermano Me dijo Y disculpen La palabra Me dijo No seas Fe Ahí lo tenés En la bolsa Me dijo Yo te vi Que ahí te lo metiste Te lo juro Le dije yo Que así Me lo metí Ahí le dije Pero no lo encuentro Le dije yo Y cuando de repente Mira Me paré Y dije Bueno ¿Dónde está Ese cigarro? Dije yo Cuando de repente Había una Bolsita en el suelo Y la bolsita Se levantó Como si alguien La hubiera tocado Cuando yo me acerqué A abrir la bolsa El cigarro estaba Adentro de la bolsa Y de repente Escuché la risa De un niño Y la verdad Fue hasta las lágrimas Que me salieron Ese día Porque yo me acordé De ellos Y yo supe Que tal vez Uno de ellos Andaba jugando Una broma Y pues Así por Por este Por conexiones Que yo tenía Pues en este lugar Este A mí me dijeron De que esos niños Los habían ocupado Para un ritual En ese parque Oh, terrible Porque como te digo Es pura gente De dinero Pura gente millonaria Entonces Pues se sabe Que la mayoría De esa gente No andan en cosas buenas Ok Solo que Queda Que se siente bien feo Pues la impotencia De que no se puede hacer nada Sí Una tragedia Y a partir de eso Es que Se vivió Lo que tú Nos estás comentando Y además La impotencia ¿No? Que viviste Sí De la verdad Eso fue lo que más Me dolió La impotencia Porque Aquí en Estados Unidos Dicen que tienen que pasar 48 horas Para poder reportar A alguien como perdido Sí Pero eran niños O sea No sé No sé por qué Tienen que hacer Esas cosas así ¿No? Oye No digo el nombre Ajá No dices el nombre Porque obviamente Pues no No es El caso exhibirlo ¿No? No Pero aparte No es propio ¿No? No hay La necesidad De meterte En algún problema Sí Pero Lo que se decía O se dice actualmente De lo que sucedió ahí Es pero Me impactó ¿Eh? La verdad Todavía falta Una buena parte De este relato Ajá Pues mira Como te digo Yo me vestí mal Yo traté de moverme Traté de hacer lo que pude Para ver En qué podía ayudar A estos niños Sí Porque a mí Sí me preocupó ¿No? Entonces Este Eso de haberme Involucrado A querer ayudar Me afectó Demasiado En mi vida Porque Como te digo No quiero revelar El nombre de mi hermano Ni de la ciudad Ni nada Pero Mi hermano murió En ese parque Tres meses después ¿Y por qué falleció? Este Como te digo Ahí había muchas personas Que son Este Drogadistas Entonces mi hermano Venía pasando Por ese parque Cuando había salido De trabajar Y le dispararon Ay Qué mal O sea Fue totalmente Fue un Algo Un error Como se puede decir ¿No? ¿Habrá sido una bala perdida O algo así amigo? No Fue disparo Contra él Le dieron cuatro disparos Qué mal Entonces Yo sé que Tiene mucho que ver en esto Porque yo sé que Es un ritual satánico El que hicieron Y yo me quise meter a ayudar Pues a tratar de encontrar A los niños Cuando no debí Entonces Lo que me pasó Fue que Este No sé si ustedes recuerdan Hace poco Yo hice una pregunta Para el maestro Soham De que si ¿Por qué yo había tenido Un sueño con Con un demonio? Con Astarón Sí Sí Y aquí viene lo extraño Mira En el Ese sueño Yo lo tuve Porque Yo me quería vengar De las personas Que mataron a mi hermano O sea Yo quería tomar venganza Y esa misma noche Yo tuve ese sueño Donde este demonio Se me aparecía De frente Parado en dos piernas Y tenía Una candela En una mano Y tenía una balanza En la otra Y como Como te digo Yo estaba Intentando tomar venganza Y yo ese mensaje Lo tomé Como si él Me tratara de decir Si tú O sea Si tú haces algo La balanza Te va a ir Para el otro lado Y pues te va a ir mal ¿No? Pero a la vez También pensé Que la candela Pues era algo Que me podría dar esperanza Si Y este Pues la verdad Lo que yo quería preguntar Al maestro Sohamera Que si Que podía hacer yo En este caso Porque Este Todavía sigo Teniendo Las experiencias malas Y se me aparecen cosas Más que todo En mi sueño Una noche Este Estaba yo Recordando Esto de los niños Y pues a la vez Un poco melancólico Por lo de mi hermano Y este Pues me puse un poco mal Y empecé a pensar En la venganza Otra vez Que por qué Hay tanta gente así Y mira Esa noche Volví a soñar Con este demonio Pero Fue diferente Había una Una niña Conmigo Pero la niña No me mostraba Su cara Y me decía Ven Me decía Sígueme Vamos aquí Entonces En el sueño Yo recuerdo que Haber sido como Un sueño lúcido Porque O sea Yo sentía Como si estaba despierto Como si fuera un Un viaje astral O algo Y la niña Me llevó a medio De un parque Y cuando yo vi Para donde íbamos Estaba este demonio Otra vez Pero esta vez Él estaba sobre un altar Y tenía otra vez Lo mismo Una candela Y este Y una balanza En su otra mano Oye Pero esta niña Que viste en el sueño Aquí hemos mencionado Muchísimo De no ver el rostro Pues también Aunque sea la apariencia De una pequeña También es un Ser negativo Es que Es que fíjate Que cuando Las niñas Se me aparecieron En el sueño Ella solo me dijo Ven sígueme Entonces Yo cada vez Que yo me agachaba Para intentar Ver su cara Ella se reía Y se volteaba Hacia otro lado O sea Ella No me quería Dar la cara Claro Y pues Por todo lo que Yo he escuchado Aquí en la medioteca Pues yo lo escucho El susto de la mañana Lo escucho Después de las doce Y escucho La transmisión De las diez de la noche Siempre lo estoy escuchando Muy bien amigo Y había escuchado yo Pues de que Ustedes decían De que cuando No te quieren Dar la cara Así es porque De verdad Son demonios ¿No? Sí Entonces yo Pues la verdad Yo quería pedir Un consejo Que Pues que podría hacer Yo en este caso Pues Quiero quitarme Ese Esa presión Que estoy teniendo De parte de este demonio Bueno amigo Lo primero que tendrías Que hacer es Reprender ese demonio Decirle que se aleje ¿Tú tienes alguna fe? ¿Alguna creencia? Sí Nacho Fíjate que Este Yo tuve Yo cuando estaba pequeño A mí me aterraba De entrar a las iglesias católicas Porque yo tenía miedo A las imágenes Yo vi Una imagen moverse Cuando yo estaba pequeño Entonces a mí me aterraba De entrar a las iglesias católicas Sí Entonces intenté Pues por otra iglesia Y pues tuve malas experiencias Mejor me dediqué A leer la Biblia A tratar de entenderla Sin tener ninguna religión Sí amigo A la creencia de Dios Pero Mejor no la religión Porque Incluso aquí Hay demasiada hipocresía En este En este caso Sí en todos lados En todos lados Y eso es Porque sabemos Que Satanás es astuto Y sabe meter la cola Donde quiera Por eso nosotros Debemos estar prevenidos Amigo Y fíjate que Este Yo entiendo que Lo que tú has vivido Te ha dejado Pues una seria cicatriz ¿No? O sea vamos Un Como una especie de Cadena De Momentos Fuertes Momentos duros En tu vida Se han ido acumulando Y poco a poco Van cargándose De más Más Energía Y cada vez Que tú lo piensas Tal vez pudiera Considerarse Como un decreto Lo que Por lo que Podrías empezar Pienso yo Que Tendrías que Renunciar A este tipo De Pensamientos Sobre todo Que tú decías Que Manifestabas Coraje De lo que le pasó A tu hermano Tenías cierto Deseo de venganza Entonces Sí Solo que Sentía yo A veces Que eran Como pensamientos Incrustados O sea No venían De mí Exacto Sí pero a fin de cuentas Te movían A ti O sea Sí Ese pensamiento Que mataron A mi hermano Pero El que le disparó El primero que le disparó Se quitó la vida En la cárcel Se ahorcó Sí Ok Sí Bueno pues Esa es una De las señales Que nos indican Que Pues Todo cae Por su propio peso Pero además No termina Al momento de la muerte Nacho Esta persona Se suicida Por las circunstancias Que vivió Pero Y justo ahí Comienza su penar Y su sufrimiento Entonces tú Déjale la venganza Déjale esos deseos A Dios Ahora por la parte De este ser Que Que tú sientes Que te Presiona ¿Qué es eso amigo? Oh es que Trababa en un lugar Donde preparamos Estos carros eléctricos Los Tesla Ajá Es una Este Como una soldadora Ah ok Yo dije Ya se le lanzó Una serpiente A mi amigo Se le dio Como una serpiente Y fíjate Que si amigo Tienes que reforzar Tu fe Tienes que Interiorizar Un poquito más Tú dices Que estudias La Biblia Que te gusta Leerla Pues Hay varias partes Si tú seguramente Si tú seguramente Has escrutinado Los salmos Y por lo menos Yo así De primera instancia Encuentro Que puedes encontrar Refugio En el Salmo 23 Si Ahí empieza Ok Independientemente De que si tú gustas Le comentamos Al maestro Soham Y a ver Que nos dice Él Si por favor Porque Este La verdad Yo quisiera saber Si tal vez El haberme involucrado En tratar de averiguar Qué pasó O ayudar Fue lo que nos afectó Porque Como te digo Fue un transcurso De menos de seis meses Cuando se desaparecieron Los niños Si Luego que mataron A mi hermano Y que se me aparecía Este demonio O sea Fueron Fue demasiado rápido Si Pues Puede ser Amigos La verdad Es de que Estando sumidos En un pensamiento De odio Damos Pie A muchas cosas Abrimos Nuestro Corazón A que entren Energías negativas Y por eso Es que si pudiera ser Parte de Sin embargo Pues Obviamente No depende Todo de ti También depende De muchas circunstancias Aquí lo importante Es que tú Tomes las riendas Y te empieces A gobernar Así como te lo digo Que te empieces A A controlar A dirigir A A ser más asertivo En cuanto a lo que tú piensas Y decir No Yo no me voy a dejar Llevar por este sentimiento De maldad Por este sentimiento De odio Por cualquier cosa Porque esa es una de las herramientas Que utiliza el diablo Se mete en nuestra cabeza Y nos mete una obsesión Y esos pensamientos obsesivos Son los que nos llevan A desviarnos Del camino Del camino Del bien Sí Entonces ¿Sabes? Sí Incluso Yo sé que es algo fuerte Porque Incluso me regalaron dos No sé cómo le llaman ustedes Escapularios Así se dice, ¿no? Sí Sí Me regalaron dos Escapularios Me regalaron uno negro Y uno Este Un poco como color café Sí Pero esa noche Que yo soñé con la niña Este Y que me llevó Donde estaba este demonio Sí Cuando me desperté Eran las 3.45 de la mañana Y recuerdo que El escapulario negro Alguien Yo sentía que me lo estaban jalando Pero yo no quería Voltear a ver el lugar Donde me lo jalaba Yo estaba aterrado Sí Oye, entonces ¿Tú sientes que el escapulario Lejos de ayudarte Te causó más problemas O pánico? No Yo siento como que Si lo molestó a él Porque me lo intentaba quitar De encima Ok Siempre me lo intentaba arrancar Ajá Y siempre era por la noche Sí Ok, ya entiendo amigo Pues vamos a hacer eso Que te comentaba yo Trata de De hacer más Meditación Con los salmos Haz oración fuerte Y lo principal Yo creo que aquí Ese es el El remedio infalible ¿No? Renunciar Y reprender Renunciar a todo aquello Que te hizo daño Renunciar al odio Que tienes Y también Por supuesto Reprender cualquier espíritu Que genere Que un pensamiento torcido Que tú sabes Que es un pensamiento torcido Que no es correcto Hacerlo O tenerlo Entonces Ahí es donde tú Debes reprender No lo quiero Así de sencillo Sí Mi relato es muy Muy cortito Pero es muy interesante Porque es De una psicofonía Nosotros íbamos viajando De Cancún Hacia Mérida Por la autopista Y cruzando Justamente La autopista De Valladolid Hacia Hacia Mérida Que me venía manejando Era mi esposo Y de repente Fui yo la primera En escuchar El ruido De La sirena Bueno no el ruido Más bien La sirena De una ambulancia El sonido No era el Sino el El sonido Cuando hay una emergencia Cuando llevan Como a un paciente Extremadamente grave Y tienen que haber Se pasó Como de lugar El sonido era Pero así Muy recio Y este Y rápido El caso es que Yo le digo a mi esposo Hasta un lado Porque aunque es autopista Y este Y es de tres carriles Dijimos Pasan Se ve que tiene prisa Mi esposo es pejea Y no vea nada Pero me dice Si yo también lo estoy escuchando Dice A lo mejor viene De frente A lo mejor La ambulancia La ambulancia Ajá viene En el otro carril Como yendo de Mérida Hacia Valladolid Y nosotros íbamos De Valladolid Hacia Mérida Cruzando La 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 caseta de cobro De Valladolid Esto sería Como por espacio De tres Cuatro Segundos Y de repente Dice mi hija Un accidente Un accidente Viene la ambulancia Mi esposo Yo Y ahora mi hija Los tres Estábamos escuchando El ruido Nunca vimos una ambulancia Ni detrás de nosotros Ni por la parte De enfrente Que estuviera Para encontrarnos Más adelante No sé Cinco o seis Kilómetros adelante Había un retorno Sí Se dio vuelta Mi esposo Porque no vimos nada Y si nos gusta El chisme Se regresa A ver Si había pasado algo Y necesitaban Ayuda Y volvimos a escuchar El mismo sonido El mismo sonido Fuerte y agudo De la ambulancia O sea Era una emergencia Lo que nosotros Estábamos escuchando Y tampoco Vimos nada O sea Fue solamente Una psicofonía Lo que se escucha En ese tramo De cuenta Íbamos la primera vez Lo escuchamos Retornamos Volvimos a escuchar Y otra vez Nos dimos la vuelta Ya para tomar La carretera normal Para llegar a Mérida Y tres veces Escuchamos ese sonido Pero no se ve nada Nada más se escucha No se nos pararon Los pelos de punta No nada Nada más Es el sonido Que se escucha En ese tramo Entonces Nos pusimos a platicar Con mi esposo Que a lo mejor Ahí ocurrió Algún accidente Fuerte Y quedó registrado El sonido De la ambulancia Porque no No se ve nada Es probable Si puede ser Es una buena opción Y te voy a decir algo Muchas veces Nosotros desestimamos El riesgo Que corren Las personas De emergencia Y a veces Ellos exponen Su vida Y en ocasiones Tú lo debes saber Porque tú trabajas En eso Ellos también Son víctimas De algún accidente Tratando de salvar A otros Si, si Nos tocó Muchísimo Ver eso E incluso El hermano De la esposa De mi primo Falleció En un accidente Cuando ellos Iban a prestar Auxilio Invistieron a la ambulancia Y ellos fallecieron Los de la ambulancia Pero bueno Esto fue En Cancún En otro punto Pero esto que yo Les estoy comentando Ocurrió En esta autopista Y no se ve nada Pero si Si nos Dio mucha Impresión Fue una impresión Fuerte Si Haber escuchado El sonido Sin ver Accidente Alguno Entonces Cuantas cosas Ocurren En carretera Y digo Esto lo tiene que saber Nacho Y tiene que ser Algo para Para el susto De la mañana Y bueno Me gustaría Que nos repitieras El punto A ver si se puede Que ubicar Y alguien más Que pase por ahí O que haya pasado Y tenga la misma Sensación Que nos lo platique ¿No? Si claro Es cruzando El Pago El ¿Cómo se llama? La 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 caseta De cobro De Valladolid Con rumbo A Mérida Entre la caseta Y el primer puente Elevado Que es El 29 Más 100 Así dice Y regresa El letrero Punto elevado A 20 Más 100 Entonces Entre la La caseta De cobro Repito De la autopista De Valladolid Hacia Mérida Estazo 5-10 minutos Es cuando Se empieza A escuchar El sonido Lo escuchamos Tres veces Porque dijo Mi esposo No Esto tenemos Que volver A ver Si es verdad Regresamos Dice que Para prestar ayuda Y también Para enterarnos De el chisme Y lo volvimos A escuchar Y ya retornamos Nuevamente Para tomar Nuestro camino Hacia Mérida Y se vuelve Y se vuelve A escuchar Fueron Tres veces De las que Escucharon Fíjate Nada más Sí Pues puede ser Una psicohuella Que está ahí Impregnada En el ambiente En ese lugar Específico Y pues Enna Yo te agradezco Mucho Que nos Compartas Esto Que fue Parte De tus Vacaciones Que bueno Que estás Aquí Adri Y Que nos Quieres Compartir Pues Están tocando El tema De ayer Fíjate Que yo Tengo Dos experiencias Con figuras De religiosas De la iglesia La primera No me la creen Todavía No se me ha olvidado Me pasó Cuando tenía Un año Este Fíjate Que Que cuando Me quisieron Pistar Cuando empezaban A ir a ver Lo de las pláticas Y todo Aquí en México Hay una iglesia En la colonia Baja California Que se llama Iglesia Azul Es muy Muy antiguo Este Pues En la entrada Había un Cristo Y cuando a mí Me metían Dicen que Yo me ponía A llorar Que gritaba Que lo rastriñaba Y pues ellos Pensando en el exorcista En El famoso Temia Me ponía bien rara Pero Ya que Ya que crecí Todavía Ahora tengo Treinta y nueve años Yo puedo decir A ciencias Cierta Yo miraba A un hombre Golpeado Y sangrando Si Y me decían Pero como Si Era el Cristo Yo lo miraba De carne y hueso Era real O sea De hecho Yo miraba Que un plazo Lo bajaba Y ellos no miraban Y yo les decía Según yo les gritaba Sáquenme Tengo miedo Es que no ven Y ellos No me No todavía No me No me Tienes Y será Cómo Cómo vas a poder Este Ver a alguien Allí Y aparte Que es de iglesia No Es que yo lo miraba Y todavía Me acuerdo Y siento Como que Miedo Y curiosidad La verdad Y tenía curiosidad De respetar Esa iglesia Otra cosa Mátenez No Nada más aquí Cuando comentaste No me creían Creían Tú lo comentaste Con tus papás Y así como que te decían No Te lo imaginaste O qué Sí Porque cuando me iban A bautizar Yo tenía un año Yo tenía un año Sí Y tengo recuerdos De cuando era más pequeña Tengo varios recuerdos Este Y después Cuando yo ya pude hablar Yo les decía Y me decían Ay son mentiras Después Como a los tres años Fuimos a La casa De una amiga De mi mamá Había un convivio Y me acuerdo Que para Pasar a una recámara Este Donde estaba Lo detenía en el baño Había una virgen De Guadalupe El busto Nada más Y me acuerdo Que me le quedaba Bien Y que decía Qué bonita Pero La virgen Abrió los dos ojos Yo tenía pánico Yo regresé Corriendo Le dije a los niños Les dije A las mamás Nada más Se burlaron de mí Regresamos Y la virgen Estaba igual Pero es que yo la miré Yo la miré Miré que Ella abrió los ojos No Todavía no me No me creen Pero Varias cosas Que me han pasado Este Desde chica Y Y si me da Como que miedo Y curiosidad Y hace poco Escuché En mi edoteca A una Persona Que decía Que Que un padre Le comentó Que cuando Una imagen religiosa Le abría los ojos Era porque iba a pasar Por un momento Difícil en su vida Y dije Pues ya caigo Me han pasado Varias cosas Que Ay Y estoy aquí todavía Con salud y vida Gracias a Dios Oye amiga Pero A ver Un fenómeno Como ese Que un Pues una figura De yeso De cerámica O de madera Que una figura Así Mueva sus 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 ojos O su boca O mueva la cabeza No se va a mover Es ilógico Es ilógico Que se mueva O sea Yo Allá de grande Pues Me gusta Me gusta Mucho do del tema Porque Puedo ver cosas Con el radillo del ojo Puedo leer cosas Puedo ver figuras Puedo platicar Con alguien Sobre este tema Y Y Así Platicando con una tía Sobre que estaban Pasando cosas raras En su casa Y que miraban A una sombra Y que Que estaba muy raro Y él Empecé Estábamos hablando Y de reojo Mire Tía La sombra Que usted mira Está alta Tiene capucho Así Así Sí Sí mija Dice Ah es que está aquí Está aquí Usted no se preocupe Ya la va a dejar en paz Oh mira Y empiezo A orar y a reprender Y te van Ok Sí Mira La pregunta que ya no te hice Es que si El hecho de que Algunos Algunas figuras Tengan este tipo de movimientos ¿Tú crees que es de Dios? Pues Mira Como era niña Como era niña A mí me daba miedo Pero también sé que La maldad puede entrar a los objetos Y generar el movimiento Sí Claro O sea Yo tengo La curiosidad Pero tengo Yo también pregunto Bueno padre Si tú me permitiste Ver esto Es porque hay una explicación lógica Tú no permites Que nadie se acerque a uno Si tú Si tú dices No me lo tocas No me lo tocas Claro Porque ángel y demonio Trabaja para Dios Si Dios dice No te acercas No te acercas Te tienen temor Si Dios permitió Que Yo pudiera ver algo así Es por algo Pero Aún no descubro el por qué Eso es Exactamente Lo que mencionábamos Hace un ratito ¿No? ¿Cuál es el por qué? Exacto Son muchas preguntas La verdad Porque me han pasado Cosas buenas Me han pasado Cosas malas Me han asustado Este Y Y Me han pasado Hay una cosa Que me pasó Cuando también tenía Como Tres años Era bien traviesa La verdad Ajá Me subí al pecho De mi casa Porque había una escalera Sí Y yo ya me quería regresar Yo me acuerdo Que me encajé Como un clavo En mi rodilla derecha Y los clavos De las escaleras De madera De antes Pues eran clavos grandes Ajá Tengo la cicatriz Me acuerdo Que yo me quería regresar Pero el clavo entró Y yo me subí Porque era la parte más cerca Ajá Me acuerdo que empecé De que Ay Yo es que me está saliendo Ay Mi mamá me va a regañar Me van a pegar Y yo escucho una voz Claramente Que me dijo Reza Pídele a papá Y yo le hice caso A esa voz Me tapé Con mis dos manos Oré Pedí Me destapé No tenía nada Tengo la cicatriz Vaya Escuché Que me dijeron Acuérdate Que Fulano comentó Este Que cuando él Manejaba en los tractores Agarraba el volante Cuando tambaleaba Lo soltaba Porque te quebraba Las manos Hice esto Luego me dijeron Tú eres el volante Frena Mete el freno de mano Velo soltando Yo no toqué Ni el cerco de las caras Y mi carro Fue perdida total En una ocasión Cuando estaba pequeña Mi hijo recién nacido Me hicieron cesárea Salí del cuarto Empezar a hacer comida El bebé dormido Y mi esposo dormido Y me acuerdo Que en esa ocasión Ya empecé Empecé Mi vocecita Mi vocecita Lo que le digo Porque la escucho Con mi propia voz Hay veces que la escucho Con otra Si Escúchame De que hizo El sonido Como que Se estaba ahogando Ajá Pero dije Ahí está Ahí está su papá Es muy buen papá Ve a verlo No Es que ahí está Alejandro Es muy buen papá Y me dice ¿Estás segura? Si Si estoy segura Pero voy a verlo Y dije No Ahí está Y seguí picando Y me puse a pensar Siempre que no le haces caso Pasa algo Cuando yo entré al cuarto Dejé lo que estaba haciendo Cuando yo entré al cuarto Yo veo Al papá de mi hijo De pie Frente al Moisés Todo dormido Y me dice Yo no le he hecho nada Así estaba Cuando llegué Y dije Pues qué pasó Me acerco a la cuna En el BD esto Estaba poniendo morado Lo levanto Y empiezo a hablar Papi Tú ya no estás dentro de mí Tú ya tienes que respirar Usa tus pulmones Y le empiezo a hablar Le agarro su cuello Su espalda Para protegerlo Y lo empiezo a mover poquito Y me le quedo viendo ¿Sabes qué? Lo siento mucho Bajo el pañal Fuerto Y la nalgarra Y agarro a él Ajá Ya ¿Qué pasó eso? Ya pude dejar al niño Y sentarme temblorosa Todo eso Y temblando de recordarlo Sí, amiga ¿Cómo no? Fuerte No, fíjate nada más Sí Pero entonces Hay algo especial en ti Que te va indicando las cosas Pregunta nada más Es por Simplemente por ir sacando Una conclusión Con respecto a tu caso Amiga ¿Tú has recibido Palabras de ánimo Para alguien Que está pasando Un mal momento? Que te digan Dile Dile esto Dile No sé Que haga oración O algunas palabras De consuelo O algo así Fíjate que He ido a iglesia Mi esposo es católico Y yo soy cristiana Pero le digo Yo no entiendo Cuál es la pelea Y todos Todos vamos a la misma Fuente Todos estamos con Dios Es lo que yo nunca he entendido Y pues la verdad Yo oro Yo pido De hecho en esta casa Ay Esta casa Tengo muchos historios Bueno Varios relatitos de esta casa De que se llevan miedo Sí De hecho Me Y en esta casa Nosotros nunca peleábamos Cuando llegamos a esta casa Éramos peores enemigos Horrible Horrible Y Y Me tuve que salir de esta casa Porque Llegó al grado De que Ganábamos lo mismo Ganábamos bien Y nunca teníamos dinero Y fue algo horrible La verdad Discusiones Era de que no quieres llegar A tu casa La casa Por más que limpiaba Siempre estaba toda Hacía peleas Discusiones Algo feo Desde que Yo mire esta casa No me gusta Pero a él sí Y Él tomó la decisión Y tomarlo Pero a mí me dijeron Agarra a tu hijo Y vete En menos de una semana Yo me callé Y le dije Si te quieres venir conmigo Que bueno Si no te quieres venir Que voy conmigo Muy bien Es tu decisión Pero ahorita Me tengo que salir de aquí Sí Me salí Duré como un año O dos fueras Dios sabe Por qué hace las cosas Yo así siempre Lo he creído Dios es bueno O sea cosa mala O sea cosa buena Dios tiene sus planes Volvimos a la normalidad Nosotros Trabamos Un año Para volver a la normalidad De nos estar discutiendo De De Y llevarnos bien Y regresarnos a la casa De un día para otro Me dije Estaba poniendo a Don Quino En la casa en la que estaba Y me dice la voz Bueno ¿Y para qué arreglas tanto? Si tú ya te tienes que regresar A tu casa Y yo Está seguro Obvio Es como si estuviera hablando Con una persona ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Tú sabes todo lo que pasó? Pero si tú quieres Que yo me vaya para allá Yo me regreso Porque Dios tiene mejores planes para mí Mira Regresamos aquí Entregaron una casa Nos pusimos a limpiar Tres de la mañana Me estuve limpiando El último cuarto Y yo en la sala Sin un solo mueble Y llorando Porque estábamos limpiando Para podernos empezar a venir A orar Empecé a orar Y a reprender En la casa Y escuché ruidos De que me estaban Me empujaron Y yo diciéndole Papá Dios Ya ves todo lo que está pasando Señor De hecho Estoy con un escalofriado De pieza cabeza No te miento Te estoy viendo Todo lo que está pasando Pero si tú me quieres Te ver de vuelta aquí Es porque tú tienes Un plan más grande Que el mío Y tú no vas a dejar Que nadie se acerque A mi familia Y que nadie no se pare Ni que no pase nada Así es Pero O sea Si me dieron Que rompí Unos cuantos meses Después de que me vine La verdad Fue guerra Y fue guerra Bueno Yo Empezamos Empecé a notar De que Yo dejaba Por ejemplo Compramos pan Y lo dejamos En la sala En la mesita De centro Y dejamos el pan En la bolsa Dijimos que mañana Lo tomo No te preocupes Ya hay que ir a descansar Es muy noche Ok Pues me desperté temprano Y yo me senté Enfrente del sillón La bolsa La apretaron Pero la apretaron Y le dije a él ¿Sabes qué? Apretaron la bolsa Aquí hay alguien Que nos quiera hacer pelear Si yo empiezo a discutir No me hagas caso Esnógame Si tú empiezas a discutir Yo te voy a ignorar Y si quieren empezar Con el niño Vamos a tratar De calmarlo Y nos vamos a A seguirles la corriente Así pasa Empezamos a discutir Empezamos a discutir Fueron como Seis meses Los que estuvieron En guerra intensa La verdad Mi hijo Mi hijo Pues yo me acuerdo Que yo le pongo Mucho una caricatura Que a él le gusta Que es Darín Contrabollas Si Y hay una parte En la que dice Mi Dios No es Teddy Si En un arranque En un arranque En un foraje Él empezó a gritar Tu Dios Es Teddy Tu Dios No puede Y yo así De que Nos quedamos No le hicimos Mucho énfasis Porque siento Que es lo que quieren Que nos llame La atención Si Si Claro Y fue una etapa De que mi hijo Se puso rebelde Y estoy hablando De un niño pequeño Que tiene ahorita Tenía como 6 años 5 años Cuando pasó eso Si Y a mi me entró Una depresión Horrible Me decían Me decían No te quieres Déjalo Ni el niño te quiere Para que estás aquí No sirve Y yo me quedaba Escuchando Y decía Ajá Y habló Me ¿Quieres que me vaya Por algo? Y me iba a caminar Los dejaba ¿Sabes qué? Pues cuida caminar Ocupo caminar Me iba a caminar Y caminando Me acuerdo No se me va a olvidar Porque fue lo más fuerte Que 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 me dijeran Me dice Mira Ahí viene el camión Aviéntate Mira nada más Exacto Y dije Diablo mentiroso Si yo no valiera nada Si yo A mi no me quisieran Si Dios no tuviera Un plan grande conmigo Tú no estuvieras encima de mi Así es Y me fui caminando Y llorando Y hablando con Dios En mi cabeza Pero La fue fuerte Después de De ese día Me acuerdo que yo Empecé con Con la baspa Con música cristiana Y me acuerdo Que Que Un sábado Mi hijo igual Agarró Todos esos episodios Lo tomé Lo senté Y le dije Tranquilo Es que no te quiero Es que tú eres mala mamá Es que Tú Tú no eres mi mamá Y que yo no te quiero Eres mala Y yo lo único Que hice Nada más Sonreí Lo abracé Le di un beso Yo sí te quiero Yo sí te amo Y mi Dios Te ama Pues Haz de cuenta Mi hijo gritó Pero un grito así Como que de dolor Como que se hubiera pegado Sí Del ¡Ay! Deja el motor Mira nada más Todo volvió la normalidad Sí Oye amiga Pero Fuerte Dígate que Te escucho hablar Y me viene a la cabeza Un pasaje Bíblico No sé si tú lo conoces Que dice Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Así dice la palabra Así es Eso es Santiago 4 7 No sé si tú conoces Ese pasaje Pero Tú lo has llevado a cabo Perfectamente Oye solamente quería comentarle a Nacho El 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 viernes Sí Eh Bueno No voy a decir el viernes No Es que como escucho tanto Los videos de Youtube Eh De algunos relatos anteriores ¿Sabes cuál fue? Eh La frecuencia del Del De cuando ven a la Mujer Con cara de caballo Uh-huh Es Una situación que se repite Constantemente Y yo una vez En un pueblo allá En En Chiapas Sí Fui a un A un viaje Y en una terminal de autobuses Estaba escuchando a dos ancianos Dos viejitos Que decían Eh No En el Junto al camino del panteón Junto al camino del panteón Ahí se aparece La mujer Con cara de caballo Ella flota Flota Trae un vestido blanco Uh-huh El cabello lo trae hacia adelante En la cara Sí Y va gritando Va gritando Y tiene una pata De cabra Y una pata De gallina Y tiene cara de caballo El otro viejito le dice No Entonces No Dice No se le ve la cara Pero si tiene una pata De 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 gallo O de gallina Y una pata de cabra Y yo ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y en esa época Yo estaba haciendo unas ilustraciones Para unos cuentos de miedo Sí Por eso viajaba a Chiapas Oh ya Para hacer unas ilustraciones De unos cuentos de miedo Uh-huh Pero sí Existen En la versión popular Y en lo que uno va Va tomando De un lado y de otro Algunas Formas de cómo Es esta mujer De cara de caballo No sé ni cómo se llama ¿De qué se llama? Esos señores decían Que era la Era con Techanila O Tichanila No recuerdo bien Yo hasta lo escribí De chismoso Que estaba ahí Escuchando en la terminal De autobuses Hasta me acerqué Un poquito Donde estaban ellos Platicando A lo más Para escuchar Y eso yo lo voy grabando En mi memoria Y voy haciendo mis dibujos Recuerdan un dibujo Que les mandé Por medio del miedo Fondo Donde parece una cara De caballo Con un vestido Sí, sí Todo flotando Sí, está padre Con una pata de gallina Y una pata de cabra Bueno, esos Más o menos Son los bosquejos Que hice para esa ocasión Hice muchos más Y ahí lo iremos comentando Me gustaría comentarles Por aquí Una anécdota También sucedida Hace ya varios años Más de 15 años Yo tenía en ese entonces Una pareja Con esas adolescentes En los 20 años Yo tenía una pareja Que Pues su mamá Vivía En Estapaluca Y mi pareja Vivía Con Unos tíos En Agualcóyotl Entonces En una ocasión Me dijo Que si Podíamos ir A A visitar A su mamá Un sábado Yo le dije que sí Yo realmente No tenía idea De cuánto tiempo Era De No sé Por ejemplo De un punto medio A Estapaluca Donde vivían Y yo solamente Recuerdo Que hicimos Como dos horas De camino Pero bueno El punto Se quedó Llegando A A la casa De De su mamá Que era una casa Muy grande Estaba En las faldas De un cerro No recuerdo Bueno más bien No sé qué cerro es Pero Entramos Y era una casa grande Y Ya nos atendieron Nos estuvimos platicando Un rato Tenían En ese entonces Una hermanita De tres años Sí Este Mi pareja Una hermanita De tres años Y la leña Estuvo jugando Conmigo Y lo que era La sala comedor Estaba muy amplio De hecho Era sala comedor Adentos Estaba la cocina O sea Era como Un cuadrado Muy grande Estaba todo Delgado Al costado De la De la mesa De comedor Estaban las escaleras Hacia la planta Siguiente Entonces Pues Todos los millones Quedaban Recargados En una sola Pared Frente Al comedor Pues yo me puse A jugar con la niña Estaba jugando Con una pelota Estaba Mi pareja Estaba yo La niña Conmigo Estaba Otra Hermana De mi pareja También Y su mamá Que por ratito Se paraba La cocina Entonces La niña Estaba jugando Conmigo Con una pelota Me la aventaba Y la regresaba Y viceversa En cierto momento La pelota Me la avienta Pero yo al estar Distraído Platicando con su mamá La pelota rebota En la pared Y se va Debajo De la mesa Era una mesa Grande De esas De madera Escomedores Como antiguos Que eran muy Muy grandes De madera Muy gruesa Y eran 12 sillas Las sillas También muy grandes De madera Todo muy Muy bonito Todo el trabajo Del comedor Pero esa zona Está un poco oscura Que quedaba Prácticamente Abajo De la escalera Ahí en esa pared También atrás Del comedor La pared Allá de enfrente Había Pues una mesa Como una mesita Grande Y había un cuadro De la Virgen Grande también Pero estaba muy oscura Ese lado Donde estaba el cuadro Esa zona De la casa Allá abajo Estaba muy oscura Aunque era de día Seguían las 12 El día Me quedé con la niña Y estamos jugando Entonces les digo Que la pelota Me la avienta Rebota en la pared Y se va hacia Abajo de la mesa Entonces Pues todos volteamos Y la niña Iba corriendo Por la pelota Al momento De que se agacha Grita Y se regresa La niña Corriendo al sillón Entonces Este Pues todos Se pusieron en alerta Pensando Que tal vez Al momento De que se agachó Para buscar la pelota Se había pegado Con la mesa O algo así Pero no se escuchó Ningún golpe Entonces la niña Corrió Corrió hacia donde Yo estaba Y se quedó Recargada En mis rodillas Que yo estaba Sentado al sillón Se quedó recargado En mis rodillas Se puso a gritar Y llorar Y pues Le preguntaban Que tenía Todo Si se había pegado Que donde se había pegado Pero no La niña entonces Señaló Hacia abajo De la mesa Donde quedan Todas las sillas Por dentro Queda siempre Un espacio Entre la mesa Y las sillas Que cuando éramos niños Muchos solíamos Escondernos Ahí en las mesas Del comedor En las sillas Perdón Nos solíamos Esconder Pero este La niña Lloraba Y señaló Hacia allá Y le decía A su mamá ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué hace? ¿Qué? Entonces No tenía nada Entonces la niña Volteaba Hacia nosotros Hacia donde estamos todos Y llora Y gritaba Y volteaba Y señalaba Hacia abajo De la mesa En eso pues A mí se me ocurre Tal vez que la pelota Se quedó Como entre las patas Por ahí Y era coraje De la niña Por no poder sacarlo Entonces Me inclino Hacia abajo Viendo Hacia las sillas Y veo Una figura Oscura Que se mueve Como si estuviera Hasta el otro extremo De la mesa Agachado Viéndonos Entre las sillas Y la mesa En ese momento Pues Yo me sobresalte Y le digo A todos Ahí hay una persona Y me dice No, no hay nadie Solo estamos nosotros Y dice la señora No, pues no hay nadie Mi esposo Se fue a trabajar Hace ya horas Solamente estamos nosotros No hay nadie más Entonces La niña lloraba Y señalaba Hacia abajo de la mesa Entonces La niña Así decía palabras No hablaba completamente Porque era como No sé Le decía de hecho Que era autista Porque casi no hablaba Señalaba y todo eso Entonces Y ya decía Sus palabras Más entendibles Porque pues ya tenía Tres años Entonces la niña Se pone De nuevo a gritar A llorar Y se va Hacia abajo de la mesa Señalando Señala Hacia abajo de la mesa A la niña Y volteo de nuevo Y les digo Es que ya hay alguien Porque vi una persona Era una figura No te puedo decir Si era hombre Si era mujer Pero era Como un aniquí Por decir Algo Por darles una idea general No tenía pelo No tenía No se le había facciones Definidas Pero Era negra Completamente negra Como el chapopote Ven que es muy brilloso El chapopote Hagan de cuenta Que era de esa forma Entonces A mi me dio miedo También Sentí mucho miedo Y les digo Es que ahí hay una persona Y me dicen No mira Y les digo Si Hay una persona Y la niña lloraba Y gritaba Y señalaba para abajo Y le decía a su mamá Ahí Ahí Entonces le dice La mamá Que pasó Que hay ahí Y la niña Pues yo creo Que entre Su forma De quedar Como en cárcel Les decía Que había una persona Entonces Le digo A mi pareja Me dice Mi pareja Oye No estés Espantando a la niña Porque a lo mejor Tú ya estás diciendo La niña Se la está metiendo Y todos nos estamos creyendo Y nos estamos espantando Y se espanta Mal la niña Dije No Es que de verdad Ahí hay alguien Y de nuevo Yo me agacho Me levanto del sillón Y me agacho Camino Nosotros dos pasos El comedor Nos quedaba como A tres metros Me agacho Y de nuevo Veo que estaba Esta persona Pero así Con las manos Sobre las dos sillas Y la cabeza Viéndonos Y como que hizo El impulso De querer Sobre las sillas Pero un impulso Así muy fuerte Y yo me hice Para atrás Del miedo Que me dio Yo pensé Así como Cuando se te va a meter Perro Porque haces Para atrás Entonces Les dije Ahí está esa persona Hay una persona Hay algo ahí Y me dice La señora De verdad Hay algo Le digo Si Pregúntale Al niño Hay una persona Es una persona Oscura Es algo negro Y le dice La mamá Que hay Que hay Donde está En eso Esta figura Claramente Se incorpora Yo no sé Porque nadie Más la pudo ver Se incorporó Esta figura Oscura Y lo más Lo más No sé Lo más desconcertante En ese momento Fue que se paró Al lado del cuadro De la virgen Que les digo Quedaba bajo las escaleras En esa parte De la casa Que estaba muy oscura Se para Y se nos queda viendo Y le digo A mi pareja Ahí está Esta parada Esta figura Al lado del cuadro De la virgen De aquel lado En la silla Del comedor Y me dice De verdad Es que no hay nada Le digo Ahí está Y le dice La mamá A la niña ¿Dónde está? Y la niña señala Así el cuadro De la virgen Y le dije Es que de verdad Créanme No les estoy mintiendo Ahí hay algo Pero yo estaba Espantado Yo si tenía miedo Sentía Todos los vidrios Del cuerpo Erizados Completamente Sentía que las patillas Me las jalaban Hacia arriba Sentía muy muy feo Y más porque te dicen No hay nadie Estamos Todos los que estamos aquí En los que no somos Los únicos Estamos en la casa Entonces Les digo Es que ahí está Y comienza a caminar Como queriendo Llegar la mesa Para tomar las escaleras Y subir Y le digo A mi pareja Y a la señora Y a todos Esta chica también La hermana mayor Está caminando Y se está poniendo Al lado de las escaleras Y le dice La mamá A Danía ¿En dónde está Mi amor? ¿Qué hay? ¿Dónde está? Dime en dónde Y Danía señala Hacia el pie De las escaleras Y le digo Ya ven Como si Hay alguien Dices No vemos a nadie No hay nadie Le digo Que si Hay una persona Una figura Ahí algo oscuro Es algo negro Es algo feo Y en eso está Esta cosa Como que esboza Una sonrisa Se veía solamente No les voy a decir Que se veían dientes Pero se veía Como luz Como Una luz azul Una luz azul Azul Entre azul y blanca Entonces Esta figura Solamente levanta la mano Y señala Hacia donde estábamos Todos nosotros Entonces La niña Se pone a llorar Más Se pone a gritar Se estaba espantada A la niña Y le dice No ya cálmate Cálmate Y la carga A la mamá Y la niña No quería Y la niña Se soltó De los brazos De la mamá Y se puso Tras de ella En el sillón Y le dice La señora Donde está Y le digo Yo Ya está Estás subiendo Esto está subiendo Hacia la planta alta Y me dicen No Me dice la señora Un tanto Por favor Si está sucediendo Algo O si tú Estás inventando algo Cálmate Porque ya Me estoy asustando Yo también Y no es que De verdad Hay algo ahí Y está subiendo Y le digo Pregúntenle a la niña Si la niña Les está dando La misma referencia Que yo Y ella No tiene idea Entonces le pregunta Mi pareja ¿Dónde está? ¿En dónde está? Dime ¿Para dónde va? Y la niña señala Le dice Así Arriba Porque esta cosa Estaba subiendo Las escaleras Y les digo Ya ves Cómo señal Si hay algo ahí Esta cosa Se subió A la planta alta Y Nos quedamos Todos así Quietos Cuando les dije Ya se subió La niña Dejó Automático Llorar La niña deja de llorar Pues me dice La mamá De verdad Había algo Le digo Si había algo Estaba abajo Por eso cuando la niña Se acercó Por la pelota Que se fue abajo De la mesa La niña Se acercó Corriendo Y gritando Llorando Porque esta cosa Cuando marché yo Ahí estaba Como tipo Los gatos Cuando están agazapados Los felinos Como queriendo Bueno Están cazando su presa Cuando están cazando la presa Así está Esta cosa Y me dice la señora Vamos a subir Les digo Si vamos a subir O sea pensando Que tal vez Ideas de todos Que Alguien se había metido Y subimos al minuto Revisamos Como he dicho La planta alta En época La habían construido Todavía no colocamos Puertas En las recámaras Y en una recámara Faltaba una ventana Solamente Un marco de madera Con plástico Entonces Nos pusimos a revisar Nos pusimos a ver Y no había nada Obviamente Pues La señora De hecho Subió con un cuchillo En la cocina Y no había nada Revisamos todo Abajo de las camas En el baño de arriba En los roperos Que tenían Una de un clóset Muy grande Lo revisamos Y no había nada Entonces les digo No es que no hay nada De hecho La niña no quiso subir Se quedó abajo Con su otra hermana El hermano mayor Solamente subió Mi pareja Su mamá Y yo Y revisamos Y no había nada Les volví a describir Cómo era la figura Esta Que era una persona Una figura Alta Desde que yo creo Que sería como No sé Dos metros Tal vez Nomás Por dar yo Una referencia Pero era Negra Como si fuera Un negro brilloso Les repito Era como si fuera Un maniquí Que le hubieran derramado Chapupote Y el chapupote Todo brilloso Así era Subió Esta cosa La buscamos Y no había nada Solamente nos asomamos Y vimos Que había un campo Así un campo abierto Terreno Y era Daba así El cerro La casa Es parte de atrás La casa Daba así El cerro Y vimos Como que Yo creo Con los diez metros Había como Un Un este Había como tierra Sí Como Un montículo De tierra Bueno Era un montículo De tierra Pero ya tenía Muchas flores Crecidas Era el único espacio Que tenía Muchas muchas Flores crecidas Esas que crecen Silvestres En los camellones Que son como Amarillitas Y blancas Y dientes de león Había mucho Y eso Ahí solamente Todo lo demás Estaba lleno de pasto Y ya hacia arriba Lo verde El cerro Y le pregunto A la señora ¿Por qué Ahí donde está Esa montañita Hay flores? Y dice No sé Cuando nosotros Compramos el terreno Y empezamos a construir Y yo me empecé A hacer de amistad Con los vecinos Me dijeron Que la persona Que había vendido Que me vendió El terreno Pues se dedicaba A hacer cosas oscuras Se dedicaba A Todo ese tipo De cosas oscuras De magia negra Esoterismo Que tenía mucha gente Que venía a ver Según esto Una persona Que a la cual Le hizo un trabajo Muy fuerte Que le pidió Que tenían que Hacer Como un tipo ritual En el cual Tenían que hacer Un sacrificio Pero Que la vecina Solamente comentó eso Pero que después Empezaron a encontrar Así en la parte Atrás del terreno De esta persona Pues Como hoyos Ahí Ahí en la parte de atrás Que encontraban hoyos O la tierra removida Y al otro día Pues la gente De ahí Que andaba Por el cerro Porque todavía Era como muy Gente todavía Como muy tipo De provincia Vaya por decirlo De una forma Por sus costumbres Que había en la tierra Húmeda Pues obviamente La tierra que estaba abajo La removían Y pues estaba Húmeda en la tierra Después dice La mamá De mi pareja En ese momento En ese entonces Mi pareja Que Pues se fue formando Con más vecinos Que los vecinos Le decían Que pues de hecho Esta persona Este señor No se le acercaba A nadie Porque le tenían Mucho miedo Pues por lo que Se contaba A lo que se dedicaba Que de hecho También Veían que el señor Se salía Se subía Al cerro En las noches Con unas verduras En la mano Y con fuego En las manos En velas Que subía Con gente Obviamente Pues pensaban Que era para Hacer sus trabajos Pero Según esto Dice En ese entonces La mamá De mi pareja Que Había mucho Y si no Que decía Que esta persona También Pues Llegó a enterrar Gente por ahí Por las faldas Del cerro Según esto Dice que Uno de los sacrificios Fue de un recién nacido Y que según Fue lo que quedó Ahí en ese Múltiplo de tierra Y que por eso Crecieron Muchas flores Solamente en el espacio Cosas que Contaba la gente De ahí Sus creencias Pero Ya después De esto Nosotros Nos salimos Nos quedamos a comer Nos fuimos Ya después Mi pareja Se fue Donde vivía Con sus familiares De ahí En el Estado de México Yo Yo vivía acá En la Ciudad de México Ya me vine Pero también Tiempo después Como el mes Mes y medio Me comentó Que Sus papás Estaban queriendo Mender la casa Porque Empezaron A hacer muchas cosas De hecho Entrada De este terreno Tenían tres cuartitos Con puerta Cada uno Y este Era donde Estaban ellos Durmiendo En lo que Echaba el piso De arriba En un cuarto Dormía Este La mamá y el papá En otro cuarto Dormía La hija mayor Y el otro Y el otro cuarto Pues lo tenían Ahí nada más Para Pues quien fuera La niña La bebé De tres años Dormía con la hermana Entonces Dice que En una ocasión Pues estaban muy Espantados los papás Porque empezaron A suceder cosas Movían cosas Les tiraban cosas Escuchaban portazos Entonces Que en una ocasión Pues dejó La señora La niña Dormiendo Y se puso A hacer su quehacer Su comida Sus actividades de casa Y que de repente Escuchó un golpe muy fuerte Muy fuerte La puerta Porque eran puertas De lámina No eran puertas De madera Eran puertas De lámina Las de esos cuartos De abajo Que escuchó Un portazo Y que la niña Estaba llorando Muy fuerte Y que no podía abrir Y no podía abrir Y no encontraba la llave No podían abrir Y todo esto En eso también Llega llegando el señor De trabajar Que trabajaba Manejando un Un camión De Los que le llaman Los chimecos Algo así Entonces Este Iba llegando el señor Y los señores Escucharon este portazo Y trataron de abrir Porque escuchaban a la niña Llorar y llorar Y llorar No lograban abrir No encontraron La llave Hasta que dicen Que de repente La puerta sola se abrió Pasando unos 10 minutos Que hasta ya había gente De los vecinos Allá afuera Preguntando Que qué pasaba Pensaban Que se estaban peleando Ahora sí Que los papás ¿No? Y pues ya había vecinos Ahí tratando de ver Qué estaba sucediendo Tratando De ver Que podían llegar Y la puerta Después que sola Se abrió Pero la niña Estaba abajo De la cama La niña estaba Abajo de la cama No saben por qué Pero estaba Como la niña Me cuenta En ese entonces La que era mi pareja Que su mamá Y su papá Le comentaron Que la niña Estaba como Jalándose con las manos Así afuera de la cama Como queriendo Estrastrar Y que Pues ellos Pensaban que había Algo que no la dejaba Por eso la niña Estaba así Cuando abrieron La niña Seguía jalándose 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 Y no avanzaba Hasta que la sacaron La jalaron Los papás El papá La jaló Entonces decidieron Vender la casa Les costó mucho trabajo Venderla Obviamente hasta la vendieron A una persona Que no era de por ahí Y no le contaron Absolutamente nada De lo que sucedía Porque si no No se iba a vender La propiedad La vendieron Y ellos se fueron De ahí Ya no supieron Si seguían sucediendo Más cosas Ya no me comentó Nada Esta chica Ya no supe yo Nada Pero Ahí yo tuve No se por qué El pensamiento De que por qué Solamente yo pude ver Esta figura Porque nadie más La pudo ver Porque la niña Yo La niña fue la primera Que la vió Porque fue la que gritó Se espantó Lloró Y corrió hacia nosotros Cuando yo me agacho Y la veo Pues A mí me espanté Pero nadie más La veía De las otras dos personas Nadie más la veía Nada más la niña Yo Entonces Me puse a cuestionarme Por qué yo la pude ver Y nadie más Solamente la niña Y yo Más adelante Les contaré Algunas otras Anécdotas Que me han sucedido Para más adelante También decirles El por qué La persona me dijo Que pude ver A esta cosa O por qué me han ocurrido Constantemente Situaciones de este tipo Les mando un saludo Que tengan un excelente día Y más adelante Me comunico con ustedes Para otro relato Mi relato Mi relato es chiquito Pero Pero También me pasó Me pasó algo así También Es cortito Pero me pasó algo así Parecido Lo que pasa es que Nosotros Mis vecinos Yo soy de Durango, México Este Mis vecinos Mis vecinos Somos muy cercanos Muy amigos Nos llevamos muy bien Desde Pues toda la familia Desde chiquitos Nos hemos llevado muy bien Entonces ahí vivía La señora Se llama Se llamaba Doña Flor Y nos queríamos Nos queríamos mucho Entonces ella murió O murió Se la llevaron Se la llevaron Al hospital Y ya la trajeron Pues en su ataúd Muerto Entonces este Yo Tenía examen En ese En ese entonces Y pues Me dijo mi mamá Que si no iba A su velorio Porque pues ya la tenían La tenían enterrada Este Velando Y yo le dije No No mamá No puedo ir ahora Este Me voy a quedar a estudiar Porque mañana tengo examen Dije Pues yo voy al día siguiente A A verla Sí Entonces No sé Me quedé dormida No sé No sé qué me pasó Pero Cuando estaba así La Se me manifestó Se me manifestó En En la Cabecera De mi No en la cabecera En los pies Pero así paradita Como enojadita Viéndome Entonces así Con una gasita Así paradita Viéndome Y dije Ay Dios mío Y me desperté Y justo cuando me desperté Como las casas Estaban de tiro en frente Oí los cantitos Que le estaban Cantando a ella Los rezos Y los cantitos Pues en ese ratito Me puse un suéter Y me fui Me fui a verla Me fui a verla Pero para esto Yo la vi Este Con un vestidito negro Con florecitas Bien chiquitas Así blancas Blancas Y una gasita En su cabecita Y cuando me acerqué A su ataúd Así estaba En la caja Así estaba Con esa O sea yo no Pues yo no sabía Cómo la habían dejado En su caja Claro Y cuando la vi Así estaba Como yo la miré Oye ¿Crees que entonces Tuvo esta Sentiste esta percepción De que Tenías que estar presente Ahí en el velo Se le presentó Sí 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 pues sí Vaya Y ella Y sí Se le veía Su carita Así como Como seria Como enojada Como así Nada más Viéndome así Dije Ay Dios mío Pero yo creo que Y pues en ese rato Me fui El haber ido Te dejó más tranquila Ah sí 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 pues es que Éramos muy allegadas Y nos queríamos Mucho Incluso Este Mi papá Mi papá murió Poquito antes que ella Y ella fue la que Nos Nos cuidaba Veía por nosotros Esa viejita Por eso la queríamos mucho Y dijo Tanto que la quise Y yo no me quería venir A ver a mi velorio Sí Oye la visito Entonces pues fue Ah ok Es mi relato Está cortito Pero Muchas gracias Pero muy bueno Son esos momentos Inexplicables Pero Que ahora Con el tiempo Tú dices Qué bueno que fui Porque si yo me hubiera quedado Con esta Sensación que el examen Pues era muy importante Tenías que estudiar Sin embargo Ese momento Era único O sea Nada más era Ese día Acompañarlo unos momentos Y si no Pues ya no hubieras podido Remediar Este sentimiento que tenías De haber estado En los últimos instantes De su cuerpo En este mundo físico Sí Sí pues sí Y quiso que yo lo supiera Hablaba para contarles Un Un Una anécdota muy real De Que nos pasó en la casa De De Cancún Y que se repite año con año Es como que Un ciclo que no termina Pero Hablando de los que nos esperan Y Y de estas fechas Y creo que Un tema muy Oportuno Es que Cuando La mamá de mi mamá Mi abuelita falleció Este Mi abuelita fue muy Muy amorosa Este Tuvo 18 hijos Ah Dale Con un Con su mismo esposo Y murió Mi abuelo Cuando mi Mi abuelita Tenía 51 años Murió su esposo Este Ella se volvió a casar Pero siempre dijo Que el amor de su vida Había sido su primer esposo Puesto que Se casaron Cuando ella tenía 12 años Recién Habían llegado Mis bisabuelos Este Los papás de mi abuelita Habían llegado a México Llegaron de De Siria Y bueno Aquí se Se casaron todos ¿No? Todos sus hijos El caso es de que Mi abuelita Se nos ponía muy mal Muy muy mal Eh Repetí En repetidas ocasiones Pero la primera vez El médico nos dijo Que mi abuelita Iba a fallecer Y que nos preparáramos Entonces en la casa De mi abuelita Había un árbol De cedro Muy grande Muy bello Ella lo sembró Este Que decía Que de ahí Quería que se le hiciera Su cajón El caso es de que Cuando nos dicen Que mi abuelita Iba a fallecer Y que esa noche No pasaba Ella estaba Eh En el hospital En Villahermosa Y Mis tíos Se regresaron A Teapa Que es donde vivía Mi abuelita Cortaron el árbol Le hicieron su cajón Tuvieron que pedir permiso Porque era un árbol Muy viejo Etcétera De cosas Situaciones que Pues ya A mi abuelita Le dieron de De este De alta En el hospital Que nos la trajéramos A casa Porque iba a fallecer Mi abuelita Este Fallece Efectivamente Fallece Pero Pues no muere O sea Se muere Pero no muere No sé si me explico Este Pues ya Todos Empezaron a preparar A mi abuelita Para enterrarla El cajón Ya estaba listo Ya le habían metido El cajón A mi abuelita Unos de mis tíos Este Le empezó a preparar Para embalsamar Este tío Y su hermana Más pequeña Le empiezan a preparar Para embalsamar A mi abuelita Le iban a inyectar El Cloroformo Creo que sí Este Estaba preparado En la jeringa Y todo Y se le iban a Le habían puesto A mi abuelita Ya este De la ropa Con que le iban a enterrar Le iban a empezar A inyectar Ese líquido En el ombligo Cuando mi abuelita Se sienta Pega un grito Y se siente El cuerpo Del Que ya estaba En el cajón Se sienta Dentro del cajón Y pega un grito A mi abuelita Diciendo Que Que estaban Haciendo Por qué Por qué Le habían puesto En un cajón Que por qué Le iban a enterrar Este Mi abuelita Despertó No me acuerdo Como se llama Esa enfermedad Este Catalepsia No sé Pero el caso Es de que Se supone Que mi abuelita Ya estaba muerta Pero que siempre No Este Resulta que Sus latidos Del corazón Habían bajado Muchísimo Y por eso No se le detectaba Pero a lo que voy es Cuando A mi abuelita Le pinchan El ombligo O sea Al entrar La aguja En el ombligo Es cuando Mi abuelita Reacciona Y grita De que Por qué La tenían así Ya estaba En la sala De la casa Como se estila En los pueblos Con flores Con los sirios Con la gente Llorando Y mi tío El que tenía La jerín En la mano Se desmayó Y fue Un paro Cardiaco Fulminante El que Sufrió Mi tío Y mi tío Falleció Mi abuelita No Se hace Todo eso Que se había Preparado Para mi abuelita Pues se le tiene Se tiene que ocupar Para mi tío Enterramos a mi tío Se hicieron Todos los estudios Para que No 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 sufriera La misma Enfermedad De mi abuelita No recuerdo Cómo se llama Esa bendita Esa bendita enfermedad Que De la que sufría Mi abuelita El caso Es de que Varias veces Que se iba a morir Que no se iba a morir Que sufrió Mucho mi abuela La última vez Que se puso Muy mala Y que ya la teníamos Con tanque de oxígeno Y toda una situación Muy fuerte Estábamos Pues todos los nietos Mi abuelita Tuvo 72 nietos Estábamos ahí Y mi abuelita Nos dijo El día martes Le dice a mi tía Oye hija Este Consígueme una gallina Hazme un caldo Así bien rico Con muchas verduras Que lleve De todas las cosas Que ya Pero si Delicioso Rico Quiero comer En punto De la una De la tarde Porque a las 3 Va a venir Tu abuelito Va a venir Tu papá Por mí Y ya me dijo Hoy en la mañana Cuando me iba yo A levantarme Me vino a ver Tu papá Y me dijo Que yo me ponga Este Bien guapa Y bella Como a él le gustaba Porque viene por mí A las 3 de la tarde Y tengo que hacer Mi maleta Hija El caso es que Mi abuela Nos pidió Que le hiciéramos Su maleta Una maleta de viaje Se le pusieron Sus mejores ropas Este Nos repartió Dos que tres Cositas Mi abuelita Y el día jueves Pues mi tía O sea Nosotros no le creímos Mi tía Preparó la comida La hizo como Mi abuelta quería Comimos con mi abuelita Mi abuelita Se bañó Se puso Sus mejores galas Se peinó Se maquilló Y todo Y como Antecito de las 3 Mi abuelita Se sentó En la sala En un sillón Y tenía vista Hacia la calle Y dice Mira Miren Chamacos Dice Ahí viene Antonio Ahí viene Antonio Ya viene Con Ya viene Con mi mamá Viene Con mi mamá Candy Dice Ya vienen Por mí Ya me voy Y se empieza A despedir De todos Nosotros Que pórtate bien Que cuídense Que le hagan caso A sus papás A mis papás También se despide De mis papás Este Mi papá Pues no era su hijo Era su yerno Pero pues le dijo Mi papá Este Tú te quedas a cargo De toda la familia A ti te hacen caso Todos tus cuñados Vigílalos Cuídalos Que no se vayan A malgastar Todo lo que yo dejo Para ellos Y en punto De las 3 De la tarde Mi abuelita dijo Pásale Antonio Pásale Pásale Mira aquí ya está Toda la familia Están tus hijos Aquí están todos Tus nietos Este Que me están despidiendo Porque ya me vas A llevar ¿Verdad Antonio? Y una de mis tías Dijo Mamá No hay nadie Y se acerca Mi tía Agarrar a mi abuelita Y mi abuelita Se le desmayó En los brazos Y murió Nosotros Estábamos ahí Estábamos Nos consternamos Unos llorando Otros Pues asombrados No sabíamos Ni cómo reaccionar Pero mi papá dijo Murió tranquila Ya aquí no es para llorar Ella sufrió mucho Esténse tranquilos Vino tu abuelito Nos dijo a nosotros Vino tu abuelito Por usted Por tu Tu abuelita Se la está llevando Ya se va Con un ser Que ella quería A donde se tenga Que ir No se fue En Pues Sufriendo Se fue feliz Se fue como ella quería Con el hombre Que ella amaba Y por decisión propia Porque no estaba Ni en una clínica Ni en este momento Se encontraba en crisis Tu vuelta Está tranquila Y así a toda la familia Y esa fue la historia Y el desenlace De mi abuelita Y de Y pues de la familia Pues ya Se desintegró la familia Porque ya no es lo mismo Se cerró la casa De los abuelos Y pues se terminaron Esas reuniones Esas tardes alegres De que uno se sentaba En el patio Sin motivo aparente Pero que disfrutaba El café El pan El saludar A los vecinos Que pasaban alrededor El que hubiera Tantas sillas En la casa De mi abuelita El que no sabía Con quien iba a llegar Tu papá Si el vecino O el primo Esa fue la El fin de la historia De la casa De mi abuela De la unión familiar Pues ya no había Una razón de ser Para juntarnos Por las tardes O el fin de semana Con o sin pretexto alguno Y de esa forma Se fue mi abuelita Pues no Yo no sé Si hay vida Después de la muerte Si algún familiar Si es que la hay Algún familiar Viene por ti o no Es contradictorio En muchas formas De pensar Pero al final Quiero quedarme Con lo Con lo padre Que alguien del otro lado Recibió a mi abuelita Y esa es una anécdota Pues que La recordamos mucho En familia Pues muchas gracias Por haberme permitido Y platicar Esta anécdota De la familia De mi mamá Yo ya les voy a contar Una historia Pequeña Pero muy Muy interesante Para mi Que vengo pensando Hace tiempo No he inventado Por estar pensando No Tentar este Andar este Diciendo Esto me pasó Y ando Atando nudos Nudos aquí Nudos allá Ok Empezamos Esta Acostión Esta cuestión Fue un día En la noche Que me fui a acostar O cualquier otro ¿No? Como todos Pero la cuestión Fue cuando Empecé a soñar ¿Qué ocurre? Uno de los últimos sueños Porque me imagino Que habré tenido varios Me atuve en un lugar Desconocido Que no puedo decir Donde es Pero en mi persona Estaba en primera persona En visión de primera persona Ok Yo estaba caminando Junto a una niña Una niña muy hermosa Muy linda Muy bonita La traía de la mano Me veía Me estaba sonriendo Tenía pelo así Un vestido muy hermoso Blanco o rosa No me acuerdo Entre un blanquisino Rosado o algo así No me acuerdo Pero era un vestido Muy hermoso Muy hermoso Un vestidito Muy hermoso Con un pelo largo Como Digamos que hasta los hombros O un poquito pasando Más allá de los hombros Rizado Su pelo era como Tip calor Café Café Cafécito Cafécito Algo así Y Una emoción Que me llenó El corazón De felicidad De amor Durante toda la noche Sentí toda esa felicidad Ese momento Tan hermoso Que yo decía Entre mí Como la quiero Como la amo Pero yo No sabía La verdad La verdad No sabía En qué momento estaba O qué onda ¿No? Sí Hasta que desperté Y seguí sintiendo Esa felicidad Ese sentimiento De amor De amor Paternal A una hija Una cuestión Que se me vino Con el tiempo ¿No? Y poco a poco Se me fue olvidando Pero hasta hace poco Que empecé a recordar eso Porque tuve otro sueño Muy extraño Similar En primera persona Pero esta vez Pude reconocerme No de cuerpo Porque en este anterior No reconocí Que yo era esa persona Solamente En visión de primera persona Reconocí a la niña Con el pelo rosado Con el vestido rosado El pelo Medio largo Como rizado De color cafecino Café De color café Entonces Este Un poco oscuro ¿No? Muy claro Me entienden ¿No? Bueno En este otro sueño Otro sueño Fue algo extraño Estaba en una casa Eso sí Detalles 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 Todos Todos los detalles Vi detallado De todo Una casa Color Color verde Como verdoso Entre verde Claro Y Como cremoso Verde cremoso Al vacino Ese es uno De los detalles Una casa Una mujer Una persona Primera persona Mi Persona En primera Estaba como Limpiando el patio No sé Que estaba haciendo Cuando de repente Me detecto Enfrente de mí Un espejo Y veo el espejo No era yo Así mi persona Como yo soy No era Era una persona Güera Rubia Con ojos Verdes Y veía el espejo Y digo Ay güey Ese no soy yo Pero así 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 Diciéndolo En el sueño Ese no soy yo Empecé a mirar Mis manos Y no eran Mis manos Morenazas Mis hermosas Morenazas Manos Manos Morenazas Veía que era güero Me empecé a revisar Todo mi cuerpo Musculoso Fuerte Güero Camisa blanca Pantalones Y digo Yo aquí Y que me pongo A ver en el espejo Así como Así 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 Literalmente Me veía en el espejo Que estaba enfrente En el patio Como tirado Recargado a la casa Estaba recargado A la casa De ese espejo Y en el patio Estaba pisando El pasto Si recuerdas Perfectamente Y oigo Que me hablan Y Reaccioné así Instantáneamente Como que Me hablaban a mí Pero no era A mi nombre Reaccioné Voy adentro de la casa Y veía a una mujer Acostada Me habla Y me Es hablar bonito ¿No? Y luego tenía La Típica relación Sexual Que no voy a dar Especificaciones Porque fue Bastantemente real Totalmente real Después de eso Fue Un poco Échale amigo Échale Granitas Venga Voy bajo Y sigo caminando En la sala La cocina Y veo todo Veo el lugar Veo la calle Veo todo Totalmente real Era de día No era de noche Veo el patio Más allá Después de Después de eso Despierto No sé qué fue No sé qué onda Una de las cuestiones Que cuando se me vino Cuando desperté También con ese sueño Fue mi mente ¿Dónde rayos estuve? ¿Dónde estuve? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién rayos Era ese tipo? No sé quién era No me acuerdo Básicamente Del nombre Que Le gritaron Me gritaron Y que le respondí No sé La verdad Pero sí Lo que se me quedó Bien grabado En la mente Fue Verme en el espejo Y ver que tenía Otro cuerpo Ver mis manos Ver Ver mi cuerpo Que no era el mío No sé No sé Y esa La sensación De De ese momento Y la de La relación Fue Totalmente real Así lo sentí Lo que No es la única vez Que me ha pasado Esta 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 Que le estoy diciendo Es la última Que tuve Una de La del hombre Con la niña Que sentí El sentimiento Del amor Tal vez Era la segunda Porque una De las primeras Que yo tuve Es así No te la puedo Cumplir Ni decir Es real Me vi como Un este Un soldado En primera persona Un soldado De la De la De la De la Colonia Americana De Estados Unidos Pero no un soldado Americano Sino un soldado Rojo Porque vi Pantalón rojo Chaqueta Como De color Este Rojo Y traía un fusil En la mano Corriendo En el campo Y Después Totalmente Vi corriendo Vi que me disparaban Vi que fui cayendo Al suelo ¿Entiendes? Me arrastraba En el suelo Corriendo En las explosiones Y todo eso En una batalla Tiempo después Ya tiempo después Vuelvo a soñar Mismo Pero esta vez Traje rojo Sí El traje rojo Con la chaqueta roja Así como Estaban los soldados rojos Los rojos de antes Bueno Esa Guerra de antes De aquí De Estados Unidos Pero en ese En ese momento Me habían arrestado Estaba caminando Como en un Es así Detalles También Detalles Detalles Las casas Había un Como un Uno de los Miradores Que donde se ponen Los soldados Arriba A A disparar Desde arriba Uno de esos Ahí recuerdo Eso específicamente Recuerdo que Me Me atraparon Y yo Me quitaron mis armas Y me llevaban Para adentro A una casa Creo No sé Si era un lugar De interrogación Pero Primera persona Primera persona En primera persona No en Segunda persona O de observador Mirador Desde lejos No 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 Primera persona Primera persona Son de primera persona En primera persona Podía mirar Todo desde En primera persona Entonces No sé qué onda Son Vidas pasadas Vidas pasadas De otro mundo De otro universo Otro multiverso No tengo Ni idea Pero lo del multiverso Lo saco Porque luego Tengo Déjà vu En lugares Que me pasan Digo Esto va a pasar Tiene que pasar Un perro aquí Porque aquí pasó El señor Y el perro Tiene que pasar Pero el perro No pasa Me quedo esperando Me quedo esperando Todo el rato Una hora Dos horas O todo el día Y no pasa El perro Casi cosas así ¿No? Y digo yo Mundos alternativos De ya bus De otros mundos Donde estoy viviendo Otra vida similar A esta Y en ese mundo Si pasa el perro Pero aquí no pasa O qué onda ¿No? Pero Esos Esos sueños No sé si son Vidas anteriores Vidas pasadas Pero Si les puedo decir algo Amigos Es Extraordinariamente Sorprendente Bueno Este Esta historia No me pasó a mí Le pasó Pues Es la echada De una de mis tías No sé si recuerden Que creo que Fue la semana pasada Que comentaba Había un relato De una chica Que le habían Pues tocado la espalda Y le habían dejado Una huella Pues en la espalda Y de ahí Como que empezó A ver cosas Entonces yo Les había comentado En el chat Que a lo mejor Le habían regalado El don Pues es más o menos Y así La historia La niña Esta tenía Como unos Ocho años Entonces ellos Viven Pues en una casa De dos pisos Y el terreno De ellos Es Pues cerrado No hay manera No hay manera De que alguien Entre La niña Tiene su cuarto En lo que es El segundo piso Y tiene su balcón Y todo Y su balcón Al patio Entonces dice Ella observó Como por dos semanas Que veía A un señor Que veía A un señor Vestido De blanco Con su sombrero De hippie Y con una bolsita Así muy Muy Antigua Y que el señor Pasaba Y sonreía Entonces Se lo contó A su mamá Y su mamá Pues empezó A decirle Que no Que cómo va a pagar Alguien Que si el terreno Está Pues está Totalmente cerrado Y ya Dice que Hubo un momento En el que De pronto Escuchó Que le hablaron Desde el balcón Y cuando ella Se asoma Ya está ahí Ese señor Entonces Él le dijo Acércate Ella por inercia Se acercó Y él Sacó de su Bolsa Cuenta la niña Que es como Una burbujita Queda como Una burbujita Pues dorada Y se la regaló Entonces Dice ella Que en el momento Que se la Que se la dieron En las manos Ella cerró Los ojos Y el señor Desapareció Entonces En sacando Análisis De eso Entre Pues lo que Sabemos La historia Nosotros Pues dijimos Que le regalaron El don Porque antes Ella pues No podía Haber nada De fantasmas Ni nada De ese tipo De cosas Entonces Llega Un día Después De que ya había sucedido El señor Bueno Ella no se lo cuenta A nadie En su casa Absolutamente A nadie Ella se lo guardó Entonces Llega un día Que tenía que hacer Tarea Con Con otras dos Compañeritas Y En que estaba Haciendo La tarea Dicen que De la nada Llegó Pues apareció Como otra burbuja Y las dos Niñas Que estaban Junto a ella También lo vieron Cuando lo ven Las niñas Se alteran Y bajan Corriendo A lo que es El primer piso Y le empiezan A decir a la muchacha Que hace la limpieza No es que Hay algo que apareció En el cuarto Y Mariana Se quedó arriba Y no sabemos Por qué no baja Entonces Después de esto Ella bajó Y dice No es que no es nada Creo que se lo inventaron Pero ella ya suponía Pues Que era Resulta que Justamente Una de las niñas Que estaba Pues Con ella Haciendo la tarea Tenía como Unos seis meses Que había perdido A Su hermanito A causa De la leucemia Entonces Cuando Quedan al niño La mamá De 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 esta niña Pues Queda muy mal Queda Muy triste Ella no le dedica Tiempo a la niña Se hunde Totalmente En la tristeza Entonces Ella cuenta Que la burbujita Que vio De repente Explotó Como que En la cama Y de ahí Salió El pequeñito Y le dice A ella Marianita ¿Te acuerdas De mí? Y ella Sin espantarse Ni nada Dice Sí Tú eres Tal Niña Dice Marianita Necesito Que me Ayudes Y le dice ¿Cómo Te puedo Ayudar? Tú vas A saber Como Mariana Y que De repente Desapareció El niño Ella Se lo contó Esa ocasión A su mamá Y pues Su mamá Nunca Le creyó La verdad Nunca 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 Le tomó En serio Entonces Como mi tía Es su madrina Con ella Se lo contaba Y pues Por eso Sabemos a detalle ¿No? Bueno Ya de eso Dice Ella que Después de que Vio al niño Como a los dos días Ve a un señor Y le dice Niña Necesito Que me hagas un favor Ella no se asustó Tampoco Y le dice Si es que Mi esposa Va a morir Si tú no haces Una oración Ahora mismo Mi esposa Va a morir Y Ella le contesta Pero ¿Qué oración? ¿Qué tengo que hacer? Tú debes saber Tú sabes Cómo Pues en ese momento Ella se paniqueó Pues porque Ya no era la primera vez En ese momento Sí le entró Pues digamos Que el miedo Y El señor le dice Por favor Ayúdame Ora por ella Por favor Hazlo Ella pues no sabía Ni qué hacer No tenía absolutamente Nada Y A la mañana siguiente Se vienen enterando Que sí Efectivamente Una viejita Que no vivía Muy lejos De De casa de ella Pues Falleció Y le dicen Exactamente La hora Y fue en la hora En la que Este señor Se presentó A la niña A raíz de esto Le han pasado Muchísimas cosas Ha visto De todo Y Pues Bueno Hay otra historia No sé si También se la pueda yo Contar Esa sí está Un poquito más Más espeluznante Ah Pues Bueno Bueno Eh Relacional igual Con el niño De ahí Dice que ya Después subió Como a los 15 días Y el niño Regresó Y le dice Bueno pues Eh Dice que estaba Solita en su casa Ese día Se había ido Su mamá Su papá Y solamente Estaba la muchacha Y la lindesa Y ya se había ido Entonces Estaba ya solita Y de repente Estaba en su cama Y siente que algo Se ascienda En la cama Donde ella voltea A ver Es el niño Y el niño Le dice Hola Marianita ¿Cómo estás? Ah Muy bien ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Y le dice Marianita Ahora sí necesito Que me ayudes Y el niño Pues Le empezó a explicar Que Él pedía Por favor Que haga oración Por él Y por su mamá Sobre todo Porque Su mamá Era tanta La depresión En la que había caído La señora Que Pues Digamos que Consultó En lugares En los que no debía Para que Le regresen Al niño A la vida En el cuerpo De un muñeco Entonces Nadie sabía Absolutamente Nada Pero El espíritu Del niño Llegó Y le pidió A la niña Que por favor Le ayude Que haga mucha oración Por su mamá Que encienda Velas Y ella misma Dice Que No sabe De dónde En ese momento Le salieron Las palabras No sabe Ni siquiera Se acuerda De qué fue Lo que exactamente Dijo Pero en ese instante Empezó Ella a orar A orar Le dice así Madrina Yo de verdad No me acuerdo Absolutamente De nada De lo que dije No sé De dónde Me salieron Las palabras No sé Qué fue Pero De ahí A raíz De eso Pues Le digo Que la amiguita La hermana Del niño Un día llega Y le dice Que estaba Muy contenta Porque su mamá Ya había dejado De estar llorando A su hermanito Ya estaba más Tranquila Y después de que De que pasa Eso de la niña Esta niña Mariana Estaba otra vez Sola Porque solamente Se le presentaban Cuando estaba sola De repente Llega el niño Y Se Creo que En una mesa En una mesa Se para el niño Y ella lo ve De repente Y dice Hola ¿Cómo estás? Y el niño Le contesta Muy bien Marinita Sabes que Vine Pues ya A despedirme De ti Y a darte Muchas, muchas Gracias Porque Gracias a ti Mi mami Ya está mejor Mi mami Ya no llora Mi mami Ya no quiere Que yo vuelva A la vida En forma de un muñeco Mi mami Ya me está dejando Descansar En paz Entonces Sí De hecho Todos nos quedamos En shock Cuando escuchamos eso Y Lo más curioso Del asunto Es que pues Aquí En la península Hay unas galletitas Muy famosas Que son las galletas ¿Dónde? Y dice Que esta niña Estaba comiendo Pues su bolsita De galletas Y Que el niño Le dijo ¿Me gustas? Le dijo Sí, claro Y que el niño Mientras le daba Las gracias A ella Se comía Y se comía Y se comía Las galletas Entonces Ya después de eso Dice que Ella se sintió Muy, muy Extremadamente Cansada Y se fue a dormir Cuando regresa Su mamá Pues Llegan Y suben A su cuarto Y le dicen Mariana Te comiste Toda una bolsa De galletas ¿Cómo es posible? Te pagas Mariana ¿Por qué lo hiciste? Ella no dijo Absolutamente Nada Pero pues El niño En realidad Fue el que Comió La bolsa De galletas El espíritu Del niño Porque dice Ella Que solamente Come Como tres galletas Y le dejó La bolsa Y después Y después La mamá Cuando se fija De las galletas Dice que En la mesa Donde se le presentó El niño Habían unas Huelitas Como de Piecitos Y dice Mariana ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Y dice Mamá Yo no No sé ¿Qué es? Mira Es que mira Estas huellitas Es un huellas De un animal Aparte Que ellos No tienen animales Y No sé La verdad No No tengo Idea No sé Qué sea Y pues Eran las Las huellitas De los piecitos Del niño Entonces A ella Pues se le empezaron A presentar Muchísimas cosas Y Como les digo Su mamá Nunca Nunca Le creyó Pues en el padre De la iglesia Que Está ahí De hecho Es un pueblito Que está como A media hora Donde nosotros Vivimos El padre De la iglesia Un día Un día Le habló Y le dijo Mariana Yo sé Que a ti Te pasó Esto Y a ti Te regalaron Ese don Y ella Al principio Lo aceptó Ya Después de un Cierto Tiempo Pues A ella No le gustó Que De repente De nada Se le padezcan Pues Muchas Cosas Muchas Cosas Que no le gustaban Que le daban Mucho miedo Y Le dijo Al padre Que Ella no Quería Que por favor No la ayudara Porque A ella Ya Ya no le Causaba Como Como el gusto Sino que Al contrario Le causaba Miedo Que se le Aparecieran Este tipo De De personas Que le pidieran Cosas Dice que Tenía muchísimo Muchísimo Miedo Ya Así como Relataba La otra Kika Creo que Fue la semana Pasada Y Por eso Yo también Comenté En el chat Que También le podían Digamos Que cerrar O disminuir El dom Entonces Ella Acudió Con el padre Y También Fue Su mamá Ese día Y ya Le contaron Todo Y fue Que la mamá Lo creyó Y ella Pidió Que Le disminuyan El dom Porque Ya Yo definitivamente Ya no quería Y pues Ahorita Ya Es una Pues Tácticamente Una muchacha De 17 años Y Siempre nos Cuenta Que sí Sí puede Ver cosas Pero Pero ya No Ya no Acude Como Las personas Muertas A ella A pedirle Favores Dice que Puede Ver Puede Sentir Y Puede Ver las Auras Y todo Pero ya No acude Pues Absolutamente Ninguna Ningún fallecido A pedirle Este Nada Porque Esa es lo que Ella más Se temía Claro Pues es que Definitivamente Hay personas Que tienen Este don El llamado Don Pero Se sienten Incómodos Y era Tal La cantidad De cosas Que podía Haber Que dijo No Yo con Esto No puedo ¿No? Sí Y pues Te digo Era Muy chica Era muy Pequeña Cuando Cuando le regalaron Este don Por eso Ella no No lo aceptó Digámoslo así Era pues Para un Niño La verdad Yo creo que Muy Muy Traumante Este tipo De situaciones Claro No y además Yo creo que Eso que le ocurrió Precisamente Como lo mencionas Fue por causa De la edad Es una etapa En la que son Demasiado Sensibles Y es frecuente Esto por ejemplo Del amigo imaginario Pero vaya que amigo Imaginario Que se come las galletas ¿No? Sí Sí De hecho Como les comento La regañó Muchos mamás De María No es posible Que te has comido La bolsa entera De galletas Pero pues Ella nunca Como cuando Se lo contaba Su mamá No No le hacía caso Ella mejor Decidió Guardárselo Dice que La única ocasión En que ella Ayudó Fue con el niño Fue la única ocasión Ya después de esto Dice que No No le gustó Le daba miedo No le gustaba Estar sola Porque justamente Sola Era cuando se le presentaban Bueno Tengo muchísimos relatos O yo sé que El tiempo es limitado Así que Les voy a platicar Un poco bien rápido Son como dos relatos pequeños El primero Es muy pequeño Yo Desde chico He visto cosas He sentido cosas Y bueno Siempre me decían Que era Muy imaginativo Y cosas así Y entonces Empecé a callarme todo Porque no me creían Y no me gustaba Que se burlaran de mí Cuando era niño Como de 10 años Yo soy de México Y soy del área de Veracruz Del sur de Veracruz Pero ya tengo muchos años Viviendo aquí en Estados Unidos Y bueno Yo fui a visitar a mi abuelo Entonces Cuando yo me estaba bajando Es un carro Que es de esos transportes Colectivos Yo me estaba bajando Tenía como 10 años Y antes En otros tiempos Era muy fácil hacer eso No había ningún problema Entonces recuerdo Haber visto Bueno Había un grupo de gente Que se iba a subir Entonces cuando yo bajé Estaba Entre esa multitud Estaba un niño De mi edad Que Se me quedó viendo Pero a mí me cautivó Porque Este niño tenía Los ojos morados Entonces A mí A mí me sorprendió mucho Porque yo nunca había visto algo así Los lentes de contacto De colores No Todavía no pasaban Entonces Yo Obviamente Me le quedé viendo Porque me llamó mucha atención Y él no dejaba de verme Entonces yo seguí caminando Porque iba a visitar a mis abuelos Y él no dejaba de verme Él me La mirada estaba fija Entonces yo seguí caminando Sin dejar de voltear a verlo Y cuando ya Ya no pude verlo Entonces me agarró Un dolor de cabeza Terrible 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 Recuerdo haber llegado a verlo Recuerdo haber llegado a casa De mis abuelos Y mi abuela Sabía sobre estas cosas De limpias Y eso Entonces Yo le pedí Si por favor Podía ayudarme Entonces Ella me hizo esta famosa De que te tallan un huevo Y el vacar Y eso Entonces Se me quitó Se me fue quitando Y cuando ella abrió el huevo El huevo era un poco extraño Y mi abuela me dijo ¿Qué viste? Entonces yo solamente le digo Lo que un niño de 10 años 9 años Ve Pues vio a un niño con ojos morados Y entonces ella me dijo ¿Qué? Entonces le expliqué Que había un niño con ojos morados Viéndome Y ella Se le quedó viendo a mi abuelo Y no sé qué dijeron entre ellos Como que cuchichearon Y ya no me quisieron decir nada más Pero sí me acuerdo Que el dolor de cabeza se me quitó Nunca supe qué exactamente vi Pero eso para mí Ahora que estoy grande Ya sé que fue algo No natural No nada de este mundo A lo mejor fue Algo que no debía haber visto Pero obviamente Yo lo vi Y él me vio Y eso pasó Pero bueno Esa fue mi primera historia Bien rápida ¿Puedo dedicarles la otra Que es un poco más fuerte? Sí Por supuesto Vale, vale, vale Pues cuando yo Eso ya pasó aquí en Estados Unidos Como les repito He pasado por muchas cosas He visto mucho He hablado Me contactan Espíritus bueno Yo ya sé que tengo Esa intuición No me siento medium Ni nada de eso Pero sé que tengo una intuición Y por eso se acercan a mí Me da miedo Soy muy miedoso Y por eso como que Cierro la puerta Todo el tiempo Pero Yo cuando recién Me mudé a esta casa En una ciudad Llamada Guaguatosa Era una casa Típica americana Muy bonita por fuera Muy muy americana por dentro Como de película Había mucha madera Muy muy bonita Entonces Yo Yo estaba feliz En esa casa Era una muy buena zona De Una zona muy 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 nice Entonces A los pocos meses Que yo estaba Viviendo ahí Como a los dos meses Yo empecé a notar Que mis perros No Empezaban a actuar De una manera Que nunca los había visto Empezaba Estaba yo viendo En la televisión Como a las Diez de la once De la noche Entonces Uno de mis perros Se levantó Y empezaba a ladrarle A la pared Entonces yo me le quedé Viviendo Y digo Wow que raro Nunca había visto eso Pero no le tomé atención Y empezaron a hacer Señales De que veían cosas Que yo no estaba viendo Obviamente Yo conociendo Un poco de esto De lo que había escuchado De que los perros Pueden ver Y eso Entonces si Estaba yo alarmándome Pero lo estaba Ignorando No quería Enfocarme En nada De eso Porque siempre De encontrarle Algo Una explicación Para no enfocarme Que todo Todo tiene que ser Sobre natural ¿Verdad? Entonces Yo Yo empecé a notar Que a las Cierta hora De la madrugada Que eran Como las dos De la mañana Tres de la mañana Yo me despertaba Sobresaltado Porque sentía Que alguien Estaba conmigo Como que alguien Como que alguien Se acercaba a mí Y me veía Muy de cerca Sobre mi cara Y yo Me despertaba Sobresaltado No veía nada Pero yo sentía Esa presencia Pero de nuevo Empecé a ignorar 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 Pero empezó a pasar Constantemente Al grado De que empezaba A ser un problema Para mí Porque me daba Mucho miedo Ya estaba yo Consciente De que tenía miedo Ya estaba consciente De que algo andaba Por ahí Porque los perros Seguían actuando Así Pero bueno Entonces alguien me dijo ¿Por qué no quemas Un poco de una hierba Que se llama sage En inglés se llama sage Pero no sé en español La palabra Entonces ves como Ya quemas Y suelta mucho olor Y bueno Entonces empecé a hacerlo Y noté un gran cambio Por una semana Yo dormía muy bien Muy bien Pero a la semana De nuevo Me volvía a despertar Pero yo no veía nada Solamente lo sentía Lo sentía Entonces Una vez Yo Yo corro Bueno Corría por las mañanas Que tenía un poco más de tiempo Y yo tenía una llave Escondida En algún lugar del garage Entonces Me acuerdo Esa vez Cerré Porque yo tengo ese problema De que quiero cerrar todo Aunque vivieras Una zona Muy segura Yo siempre cierro todo ¿Verdad? Y bueno Yo cerré las ventanas Todo bien Como todo el tiempo Y Cerré la puerta de atrás Y salí A buscar la llave Yo con mi short Tú sabes Para correr un rato Y Cuando me acuerdo Que Esa llave Se la había prestado A una amiga Para que me cuidara la casa Porque yo acababa De salir de vacaciones Entonces Yo Dije Oh no ¿Qué pasó? No tengo la llave Tengo que necesito Una llave Dios mío Entonces Traté de Entrar por la puerta de frente Pero Todo lo había cerrado yo Traté de checar las ventanas Pero todo estaba cerrado Pues yo lo había cerrado Entonces Me regresé a la parte de atrás Por donde había salido Y Y me senté en la banca Y estoy pensando ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para entrar? Tengo que ir a trabajar Y no tengo ni teléfono No tengo nada ¿Y qué voy a hacer? Y en lo que estaba yo sentado ahí No sé cómo Volteó Y la puerta Estaba abierta Sí Entonces 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 Cuando yo dije Ok Si tenía yo Alguna sospecha De que algo estaba aquí Ahora Ahora ya no me queda Ninguna duda Entonces Bueno pues Me Le di gracias Dije Gracias Quien hayas Sido Muchas gracias Entonces ya me metí Me cambié rápido Y me fui Porque yo sentía la presencia En esa casa Me daba mucho miedo Después Ya no estaba yo muy contento Ya dormía con las lámparas prendidas Y todo eso Porque yo ya sentía Entonces Unos días después Algo pasó en el sótano De esa casa Y el dueño de la casa Vino a comprar Y mientras componía Me dijo Yo creo que fue El fantasma Entonces yo me le quedé viendo Y digo ¿De qué habla? Y me dicen Ah bueno Lo que pasa es Cuando nosotros Vivíamos aquí antes Que rentáramos La casa Y a mi esposa Le pasaban cosas raras Y me dice Pero a mi nunca me pasó nada Pero si quieres saber más Preguntarle a la señora De enfrente Una señora Una abuela Que se llamaba Blanche Y dije Ok La abuela Blanche Siempre está En su jardín Entonces Como el siguiente día Estaba la abuela Fuera En su jardín Y me la acerqué Y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es Blanche Y ya Le platicamos un momento Y le dije Oiga ¿Usted sabe la historia De esta casa? Y la mirada Le cambió Rápido Y me dijo Y ya se sentó junto a mí Y se quitó sus guantes Y me dice A ver ¿Qué te está pasando En esa casa? Le dije Bueno Algunas cosas raditas Y ya medio le comenté Pero aquí la gente Tiene que hacer A no creer en estas cosas Y Normalmente Normalmente El gringo No cree en estas cosas Entonces Me dijo Mira Yo vivo aquí Desde hace 50 años Y hace 50 años Ahí en esta casa Vivía una maestra Pero ella Se mantenía Muy discreta No saludaba Pero no No socializaba Con nadie Entonces La dejamos De ver Y pues no No pensamos nada Solamente pensamos Que a lo mejor no estaba Que había salido de vacaciones Pero A los pocos días Empezó a leer Muy fuerte Llamamos a la policía Y Encontraron el cuerpo De la maestra Había muerto De cáncer Y Nos enteramos Solamente por el olor Ya su cuerpo estaba descompuesto Y bueno Fue en el cuarto Del fondo En el cuarto Buscar otro lugar Y mudarme Me tuve que mudar Yo ya no podía No podía Aunque me encantaba Esa casa Yo ya no podía Vivir ahí Entonces Eso es uno De muchísimos relatos Que después Les puedo decir Que me han hablado Los espíritus Se comunican Conmigo Por medio De sueños Los escucho He visto Uno o dos Pero no Gracias a Dios No se me presentan Los he visto Y no sé Que son Que son fantasmas Hasta que Me doy cuenta Que no hay nadie Entonces No sé así Pero bueno Yo sé que el tiempo Es limitado Y no quiero también Tomar el tiempo Para otra persona Que será como Unos diez años Por ahí Bueno El chiste es que Falleció Una Una joven Me voy a omitir Todos los datos Como el compañero Ante Ok Ella 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 se empezó A sentir mal Y nada más Tenía un simple Dolor de cabeza Y Y entonces Este Pues Ya ven que a veces Uno no les hace Tanta No les da tanta importancia A los dolores de cabeza Pero este era Un dolor de cabeza Muy 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 Intenso O sea No era una Jaqueca normal Para esto La joven Le pidió a su mamá Que la llevaran Al médico Y Y Y La señora Se puso así En plan Como de Ay Exagerada Ni que te fueras a morir Así Esas palabras Le dijo Entonces La señora Todavía se dio su tiempo De ir al baño De ir a la tienda De Se tardó Entonces Ella le dijo Que ella ya Pues ya se sentía muy mal Que ella ya no podía Y se sentó La muchacha En la sala Este La joven Nada más Recargó su cabeza Para atrás Y se desmayó Entonces fue cuando Le dieron importancia De gravedad Y fueron Y la atendieron Y todo El punto es que Esta joven Tenía un aneurisma En la cabeza Y ni siquiera Sabían de la existencia De ese aneurisma Y el aneurisma Se le reventó Por el exceso Se le reventó El aneurisma Entonces Pues se fue El proceso De enterrarla Y todo así ¿Verdad? Ella Ella se iba a casar También Por eso ahorita Recordé esto La señora No le dejaba De llorar Y no le dejaba De llorar Y le lloraba Porque de hecho La chava Se graduó con honores Era muy buena Estudiante Era la hija modelo Pero no era así Como que la trataran Muy bien en su casa Sí La joven se muere Y no le dejaban De llorar Tenía más de dos meses Y era lo mismo Y todos los días Era ir al panteón Y todos los días Era llevarle flores Llevarle música Ponerle veladoras Y entonces Hasta que se empezó Ella se levantaba Temprano Ponía música Empezaba a hacer El aseo de la casa Y cocinaba Y era No Era una joven modelo Este Ella Hasta que empezaron A escuchar Toda la rutina De la joven En la casa Pero estando ya muerta Entonces Primero Lo primero Era que se prendía El radio Enseguidita Se empezaron A escuchar Los trastes Todo lo Como que estaba Lavando Lavando la losa Y después Empezaba a escuchar Como que cocinaba Hasta que fue entonces Que llevaron al padre Y el padre también Le dijo Que la dejara Que le dejara De llorar Porque Con llorar No pagamos Nuestras culpas Por haber Tenido Porque uno Tiene un remordimiento Algo Hola Buenos días Gina y Nacho Saludos desde California Soy Victor Soy de Oaxaca Hola ¿No es cierto? Hablando de Oaxaca Sí Quería compartirles Un pequeño relato De mi bisabuela Bien Ella Ella vendía tamales En su época En su época Ya estábamos hablando De unos más De cincuenta años atrás Más o menos Para tener una referencia Todavía en Oaxaca La ciudad no estaba Muy desarrollada Las colonias Apenas muchas Estaban creciendo Y habitándose Ella vendía tamales En el centro de Oaxaca Ok Entonces Ya Todo el tiempo Ella se paraba A las Cinco O seis De la mañana Era a las cinco De la mañana Para ir a moler Su mixtamal Y De ahí Agarrar Y venirse temprano A empezar A hacer todo Para empezar A vender Ya A las nueve O diez De la mañana Entonces Ella nos cuenta Que Bueno Ella le contó A mi papá Así Que un día Su alarma Ella tiene un relojcito Donde ponía Una alarma Para que no se le pasara Por si acaso Dormía Ella se Ella agarra Y dice que se despertó Porque su alarma Empezó a sonar Y le marcaban A las seis De la mañana Entonces ella pensó No ¿Sabes qué? Se me hizo tardísimo Para ir a el listamal Y Al listamal Le llaman Cuando van Y muelen Están moliendo El maíz Lo muelen Así que Para hacer la masa Entonces ella agarró Y se paró Se recogió Todas sus cosas Y se Salió Corriendo Cuando llega Al negocio De Digamos que Está mal Para molerlo Resulta que está cerrado Ella se sorprende Y dice No Pues qué raro Que esté cerrado De seguro También al personal De aquí Le agarra el sueño En eso En eso Mientras que Ella supuestamente Está esperando Ahí Escucha que En la iglesia De Xochimilco Porque ella Debía ser Cada En Xochimilco De la parte De Oaxaca Suenan Unas Campanas Entonces Dice Oh mira Ya es Bueno Son las seis De la mañana Ya va a empezar La primera misa Ella agarra Y dice Sabes qué Me voy a ir A la iglesia Mientras que El joven De aquí Abre Y pues Ella ya la conocía Entonces Ella sabía Que cuando Viera ahí Las cubetas El chavo Iba a agarrar Iba a meter Todo Y iba a hacer Las otras De hacer Trabajo Entonces Ella se dirige A la iglesia Cual fue Su sorpresa Que cuando Se dirige A la iglesia Ella no ve Que en el camino No haya nadie Se miraba Todavía oscuro En esa época De diciembre Donde las calles Están oscuras Donde la mañana Empieza Después de las ocho Entonces Ella miraba Que todo estaba oscuro Estaba muy solo Y en la entrada De la iglesia Cuando ella Ella va a entrar Así como que El primer portón De la iglesia Porque la iglesia Está barriada El primer portón Está abierto Pero en la puerta En la mera puerta De la iglesia Ella dice Que mira Miró A un Catrín Ella siempre Lo distribuó Lo dijo así Era un Catrín Y el Catrín Agarraba nunca Le mostró la cara Pero era una persona Muy alta Muy buena Todo su traje Lleno de oro Y dice que Agarraba Y sacaba De sus bolsas Y manejaba Y siempre Le enseñaba Así monedas Que caían A sus pies Agarraba De su bolsa Y volvía A sacar Un puño De monedas Y las tiraba A sus pies Y la llamaba Le llamaba Así como que Ven Dice que Ella nada más Se paró Unos segundos Ahí Bueno Unos minutos Cuando vio Esa escena Que miró Alrededor No vio a nadie Ni me iba a esa persona Que estaba ahí Enseñándole ese dinero Agarró ella En ese instante Y casi casi corriendo Se fue para Nistamar Para ver si estaba Abierto Vio que estaba cerrado Agarró sus cosas Y mejor se prefirió Irse a su casa Cuando llegó a su casa La sorpresa Está en que No No eran las 6 de la mañana Eran las 3 de la mañana Pero ella jura Que cuando se despertó Su alarma Empezó a sonar Porque estaba programada A las 6 de la mañana Ella dice Que todavía miró El reloj Dos veces Y le marcaban 6, 10 6, 15 Entonces ella dice Que no puede ser posible Que se haya confundido Que haya sido Como una ilusión Ella dice Que en su reloj Marcaba a las 6 Cuando regresó A su casa Marcaba a las 3 de la mañana Como que si alguien Le hubiera cambiado El tiempo Al propósito Para que ella Fuera a ese encuentro Ese es un relato De Oaxaca Saludos En Oaxaca Dice que Tenemos Muchas cosas maravillosas Muchas historias Nahuales Brujas Duendes La verdad Demasiada Demasiada historia Y por qué por bien parte Porque pues Hay muchas sierras Muchos lugares todavía Que no se han descubierto Saludos Y buen día Murió mi abuelita En agosto 10 En agosto 10 Murió Entonces Ella murió en agosto 10 Hace un año Y desde El mero día Me platica mi hermana Porque ella fue para México Allá A su velorio Y a su enterramiento Ella me platica Que después del enterramiento Ella escuchó la voz De mi abuelita En la casa Donde En la casa donde ella dormía En el cuarto Ella escuchó Su voz Diciendo Hablándole a mi abuelito Diciendo Isaí 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 Así me cuenta mi hermana Bueno No fue todo Una semana después Una de mis tías Hermanas De mi abuelita Fue a limpiar la casa El patio Y todo lo demás Porque mi abuelita Ya Ustedes imaginarán Como estaba Él Totalmente Deprimido Acabado Y solitario Entonces Dice mi tía Que Él ya llevó A su nieto Para que le ayudara A limpiar la casa Bueno Le fue Y le ayudó A limpiar En ese tiempo Que ella estaba Limpiando el patio Él se empezó A limpiar El patio De atrás Y escuchó También la misma voz Que decía Isaí Isaí Porque así se llama Mi abuelito Entonces Sale corriendo Mi sobrino Mi primo Sería mi primo Sí, verdad Sería mi primo Sale corriendo Y llega Con su abuelita Y le dice ¿Qué te pasa? Dice Escuché A mi tía A mi tía Que ya estaba El nombre de De mi tío Allá adentro Espantan Y le dice ¿Cómo va a ser? Dice Sí Es lo que está pasando Espantan Entonces Bueno De este lado De este lado De el mundo Donde estoy ahorita Aquí en Estados Unidos En Florida A mi Casi no me pasó nada Pero a mi mamá En esos días Empezaba a ver Fantasmos Por todas partes Pensando Que era Mi abuelita Bueno Dice que era Mi abuelita Pero la verdad Yo me ponía Muy Como te digo Esceptico En eso Porque Como usted y yo Sabemos Que soy Sensitive Y no Predicentía Nada de eso Ok Nunca llegué a escuchar Nada Nunca vi nada Mi mamá Es la que vea Fantasmos Y pensaba Que era ella Bueno Bueno No hace mucho Tiempo atrás Una semana Unos dos Tres días Básicamente Este Se cayó Una fotografía Que tengo De Tommy Maguire Del hombre Del hombre araña Que antes De que agarre El papel Era un actor Básicamente Tengo en la foto Ahí Y En una cuestión De rarezas Esa fotografía Se cae Y yo pienso Que alguien Le pego a la pared Y voy Y volteo En la pared Y Al otro lado De la pared Y no veo a nadie Está bien No hay problema La cuelgo Para atrás Pero Esa fotografía No se puede Decajer Tienen tiempo Ahí Colgada Nunca jamás Se ha caído Ni porque azotan La puerta Bueno Eso no fue todo A las Como a las dos semanas Se Hay uno De los Olores Ambientales Que Compras En las tiendas Que Tienen Un Temporizador Que en tanto Un tiempo Esprime No me entienden Eso Bueno Eso Ese Ese Arometizante Está colgado Arriba En el techo En una esquina Ustedes saben Que eso Esos Arometizantes Son muy difíciles De abrir Entonces Una noche En la madrugada Como a las dos Cuarenta y cinco Dos Ya de los Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Cinco Porque vi el reloj Abrí los ojos Así de repente Y sonó Toc A mi puerta Y yo digo Entre mí ¿Qué demonios Fue eso? ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? Y abro La puerta Y no veo a nadie Y en el pie De la puerta De mi puerta De mi cuarto Que llego Y que veo Wow El arometizante Que estaba adentro En el temporizador Y digo Wow Y entonces digo Yo nomás digo Alrededor de mí Ajá Ahorita tú Ajá Cierro la puerta Bien Hace mínimo Tres días atrás Antes De que me despertara Para ir al trabajo Eran Me volví el reloj Cuando me desperté Era como a las Cinco cuarenta y cinco Y que me Y que escucho una voz Una voz De una De una persona No pude identificar Era Algo Era una voz De un hombre No sé si era un hombre O una mujer Pero yo digo Que era un hombre Que la escucho Que me susurra al oído Como un susurro Me habló en voz baja Y la verdad No entendí lo que digo Pero después de que me habló De que termine ese susurro Que yo despierto Y suena el teléfono Que ya era mi patrón Que ya iba en camino Para levantarme Que ya me esperaba afuera Bueno Eso pasó Y entonces Me estoy dando cuenta Que en la casa En mi casa aquí Se está haciendo presente Un espíritu Pero no detecto Quien es No puedo saber Quien exactamente es Pero Más probablemente Es mi abuelita Porque Ayer en la noche Habló con mi hermano Y me dijo Mi hermano De que estaba Limpiando las cosas De mi abuelita Y le digo Y que encuentra Dinero ahí De ella ¿No? Que tenía escondido Y le digo Oye güey Digo Ten cuidado No te vas a gastar dinero Aguárdalo Por cualquier emergencia No No vayas a ser muy avaro Y querer gastarte el dinero Digo No No lo digo ¿Por qué lo vas a gastar? Sino porque Abuelita se puede enojar Que Que me dice Cállate Cállate No No te vas a hacer No escudas Y le digo ¿Por qué? Es que Es que hace tiempo No me dijo Exacto tiempo Dice Hace tiempo Él tiene Un gallinero Él tiene Es criadero Tiene un criadero De gallos En un lado Y dice Dice Que dejé aquí A un amigo Limpiándole otra vez El gallinero Y Y que me voy a la tienda A comprar unas sodas Cuando vuelvo Me encuentro Con este amigo Que se encontraba Dentro Limpiándole el gallinero Afuera En el patio Esperándome Y lo vi como que Muy temeroso Muy temblorino Y que le digo ¿Qué te pasa? Dice No es que veo una señora Por allá parada Y que voy y la busco Para pedirle Un vaso de agua Y me dice Y que voy Que la busco Pero no encuentro A nadie Y que digo Yo entre Y me digo No Aquí espantan Y que después Dice él Que lo metió Para adentro Para servirle La soda La soda Que había ido A comprar Que me dice Es esta señora La que me espantó Señalando una foto De Mi abuelita Dice No manches Es mi abuelita Ella es mi abuelita Tiene un año Un año que murió No Se puso bien blanco Dice que ya no ha vuelto De nuevo a esa casa Ahí ayudarle A limpiar el gallinero Bueno amigos Creo que Eso ha sido Hasta ahorita todo Pero si Creo que mi abuelita Me anda visitando Una vez quise intentar O que me contó eso Mi hermana Cuando me contó eso Trate de Hacer un viaje astral Concentrándome Todo eso Quise hacer un viaje astral A visitar la casa Y a ver si se encontraba Ella ahí Pero Alguien me impidió La entrada A mi casa Y que veo Que me impide La entrada Una señora Que no reconocí Para nada En ese viaje astral No Me dejaron Entrar A mi propia casa Una señora Muy enojada No me dejó entrar Bueno Y desde entonces Ya no he intentado Otra vez Hacer otro viaje astral Por ese momento Pero si Es algo Para pensarlo Nos platicaste una vez Que tu sufriste Una posesión Cuando eras pequeña Si fue algo así Que te digo Que en realidad Yo jamás me di cuenta Porque Todo lo que Lo que pasó Me lo platicaron Mi mamá A mis hermanas Que yo me despertaba En la noche Y me despertaba Llorando Y gritando Y hablaba Pero yo nunca me daba cuenta Lo que decía Ni nunca me di cuenta En realidad Solo me preguntaban En la mañana Si había soñado feo Y yo no Pero ellos me platicaron Lo que me pasaba Hasta que A los ocho años Si Este Una de mis abuelitas Fue de visita Y ella me miró Y ella me dijo Que me iba a curar Si Y este Por siete días A las siete de la noche Todos los días Me estuvo rezando Me rezaba Me ponía como alcohol Le pasó Me ponía hierbas Y como que me barría Si Y así fue De la manera Que se me quitó eso Oh Pero o sea Para todo esto Este La casa de mis papás Este Bueno Yo desde que recuerdo Esa casa Siempre ha sido Como muy sombría Si Siempre ha sido Muy fría Y por ejemplo Lo que estaban hablando En el programa de noche De De que tiene este Aunque por más que Que Trataras de que hubiera Luz así Siempre se veía Como Oscura Esa casa siempre Se había visto Oscura Y yo me recuerdo Cuando estaba pequeña Que a veces Este De las puertas Principales Nos dejaban Como montones De sal Porque yo me recuerdo Haber barrido Montoncitos de sal O si no En la puerta Principal Olía mucho Como a orines Pues si Y este O si no O sea Todo eso Lo dejaban En la calle ¿No? Del lado De la calle Si Ok Amiga Si Mi papá Este Tenía su Mi papá Doctor Tenía su consultorio Ahí Y este Y ahí Fuera de su consultorio Dejaban esas cosas Una vez amanecieron Como unos medios círculos Puestos en las puertas Si En el piso Pero en frente De las puertas Ok De hecho Una vecina Si le fue a hablar A mi papá Que le llamara Alguien Para que le puedan Hacer una limpia Y de hecho Mi papá Él Él Es ateo Ajá Él no creía Nada a eso Si Y él dijo Que no Que esas eran Estupideces Que eso no era cierto Que error Si Pero Pero en realidad Siempre Siempre nos fue mal Ajá En realidad En esa casa Siempre hubo Muchos problemas Pleitos Cierto tipo De violencia Siempre Así como que Toda la vida Ahí siempre Fue como muy triste Sí Y ahora que Así ya lo veo Todo de lejos Y me recuerdo O sea pues Todo eso estaba mal Había algo Y de hecho Todavía Viven mis hermanos Ahí Y todavía Hay algo Algo de eso Como que no se sale De lo mismo Del mismo círculo Ajá O sea es un tanto Recurrente Siempre Ocurren Las mismas cosas Tal vez pueden Cambiar de momento Pero Una vez más Se vuelve a vivir Lo mismo Sí Nunca hicieron nada Por remediar El problema De la casa Fíjate que no Porque por lo mismo Que mi papá Él creo que Él es ateo Y él siempre Él siempre Él trató de inculcarnos De hecho Eso que La religión Nada de eso Existía Ajá Él De hecho Pertenecía A una Logia Amazónica Algo así Sí, sí Al ser médico Pues es fácil Que se interesen Por ese tipo De logias En donde Obviamente Se reconocen Los atributos Del ser humano Por la ciencia Por el conocimiento ¿No? Sí Sí, sí Él siempre Hizo hablar De eso Sí Pero yo Siempre sentí Que hay algo Y te digo Que yo siempre He sentido cosas Y he presentido cosas Y de hecho Yo veía cosas Ahí en la casa Sí Yo veía sombras Sí, yo veía sombras Y este Siempre se sentía La mala vibra Pues Ajá Sí Y yo por ejemplo Si Fue muy sensible A esas cosas A las personas O a las casas O eso Ajá Y siempre se sentía El disgusto O se sentía triste Esa casa Se sentía muy Muy suel ambiente Sí Oye amiga Vamos a ser sinceros ¿Tú crees que si tu papá Hubiese creído En Dios Las cosas Hubieran cambiado? Sí Sí Es probable que sí ¿Y tus hermanos Andan por las mismas? O sea ¿No creen? Yo pienso Que de cierta manera Sí creen Pero no Como que Se ha hecho Un círculo vicioso Ahí Que no se sale De lo mismo Sí Porque de hecho Lo más chistoso Que vivíamos A un lado De una iglesia Mira Esa es una paradoja ¿No? Sí ¿Cómo es posible Que estando Tan cerca De la iglesia Estén tan lejos De Dios? Sí Yo de hecho A esa iglesia Entré una vez Ajá Sí amiga Oye Y fíjate que Tus hermanos Obvio se resisten A creer Dicen No eso no existe O eso no es verdad Pero ¿Cómo se explican Tantas situaciones Raras Que se llegaron A dar en tu casa? ¿Cómo se lo explica Alguien que es ateo? Yo pienso Que lo atribuyen Como a la mala suerte Que siempre Ha sido mala suerte Y siempre ha estado La mala suerte aquí Ok Fíjate A mí se me hace Más complicado Creer en la mala suerte Que creer en Dios Digo Es mi percepción ¿No? Porque crees En la mala suerte Lo dejas al azar ¿No? Igual funciona Igual no funciona Dijo Esa es la suerte ¿No? Y dice por ahí Una de las sabidurías En las redes De que La suerte Si existe Pero no confíes en ella Porque casi nunca aparece Entonces Lo que nos deja entender Esto es que Si tu familia Está metida En un asunto De mala suerte Y lo asumen Como que ya es cosa De la familia O de la casa Es algo muy semejante Al estar bajo Una maldición Si Si fíjate que si Y de hecho Yo hasta apenas Hace como unos dos años Vine sabiendo Y eso Porque una de mis hermanos Me comentó Ajá Que yo no sabía Que mi bisabuelo Ha advertido Que era Nahual Ajá ¿Tu bisabuelo? ¿Tu bisabuelo era Nahual? Sí ¿De parte de tu papá O de parte de tu mamá? De parte de mi papá ¿De tu papá? ¿Y aún así Tu papá no cree? A lo mejor Ajá Es como una reacción opuesta ¿No? Es decir Es como una especie De defensa De que no lo puedo creer No lo puedo creer Y por eso Se pone en esa situación En esa postura De negación ¿No? Sí Me imagino que sí De hecho Su familia Del Nosotros le llamamos Zacatecas Pero su familia Del De Guerrero Ok Sí 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 Oye Y entonces A ver ¿Me puedes platicar? ¿Tienes tiempo? ¿Me puedes platicar un poquito Al respecto de esto De la familia Que era Nahual? ¿Cómo saben? ¿O por qué se dice eso? De hecho Mi mismo papá Les platicó A mis hermanas Que su abuelo Era Nahual Ah Y sus Sus hermanas De De él Bueno también Sus Abuelas Se dedicaban A lo mismo Hacían lo mismo Curaban Por lo mismo Me imagino Que mi abuela Supo como Curarme Ah sí Cierto Cierto Tu abuelita Fue la que te curó Fíjate que Que se me había borrado De la mente Esto que nos comentaste Casi al principio Porque es un factor Importante Si no creen En este tipo De energías Entonces ¿Cómo fue Que tu abuelita A través De Pues Una limpia Una barrida O una liberación Energética Te quitó De ese problema A ti ¿Verdad? Si Si Ella fue La que me quitó Eso Y ya Jamás Me volvió A pasar Pero si Yo pienso Que Yo pienso Que soy De la Única Entre mis Hermanas Que Tengo Ese tipo De De Sensibilidad A todas Esas cosas Porque yo Soy muy fácil Que a mí Me afecte La energía De los lugares Por ejemplo Si yo voy a un lugar Donde siento Que está mal Está muy pesada La energía Me hace que me sienta mal Me duele mucho la cabeza Y yo te aseguro Que esto te pasa Muy frecuentemente Cuando vas a un hospital Pues La verdad Si Casi no voy a los hospitales Pero si Y cuando voy Por ejemplo Cuando vengo Por ejemplo Ahorita aquí a las piernas ¿Por qué amiga? ¿Por qué crees que la tienes? Hay veces que me salgo Hay veces que mejor me salgo Porque siento la pesadencia De la gente Ah Si Hay gente con muy mala vibra Y gente Obviamente Que trae otro chip En la cabeza Van con otra Pensando en diferentes cosas Pero si Como se junta la gente Entonces es fácil Que por ahí Esté rondando Pues una energía Que sea positiva Que sea negativa De cualquier modo Tú percibes ¿No? Si ¿Y en los hospitales? Yo siento Pues si Pero te digo Que casi no No frecuento Los hospitales Si pero has llegado a ir ¿No? Digo Te enfermas O algo Y te sientes más mal Adentro que afuera Si Entonces Si Luego me empiezan a dar náuseas Fíjate Si 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 Es muy común No hay gente Gente que es Tan perceptiva Como tú Y es normal Que lo tengas Porque fíjate Que este tipo De dones O este tipo De características Porque hay quien No le gusta llamarlo Un don Regularmente Se abuelean Es decir Cada tres generaciones Probablemente Tus nietos Los tuyos Tus nietos Si Si los llegas a tener Probablemente Alguno de ellos Se herede Esa situación También Si Me imagino Que si 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 Y es más Si me permites Santito Yo pienso que tu papá Tal vez También posee Algo de esto Por eso es que se resiste A aceptarlo Como él estudió Medicina Estudió Ciencias Entonces Pues Le cuesta trabajo Aceptarlo Pero hay algo importante Hay algo importante Que tu comentabas Los trabajos Que Llegabas a encontrar Afuera de tu casa O Nunca lo consideraron Un trabajo Como una asalación Algo Encontrar eso afuera No Mi papá Le decía que no Esos eran idiotas Eso Eso era de gente No te puedo decir la palabra Porque esos eran idiotas Porque si le decían Si le decían a mi papá Señor Este doctor Este Traiga a alguien Para que le cure esto Esto le quieren hacer un daño No Eso no es cierto Y eso no es cierto Si Pero si había veces Que me recuerdo Que abriamos la puerta Y olía horrible O en eso Estaban los montones de sal Y yo me recuerdo De haber estado yo Muy pequeña Y estar barriendo eso Si como amoníaco Porque no fue una vez Fueron varias veces Ajá O que amanecían Los medios círculos Así pegados a las puertas Como que cerraban las puertas Con círculos Si Y eso También me llama Muchísimo la atención Porque quiere decir Que a alguien Le tenía mala Mala voluntad A tu papá O a la familia Entera ¿No? Sí De hecho Sí Y de hecho Si nos fue bien mal Hubo un tiempo Fíjate que hubo un tiempo Que tuvieron mucha prosperidad Hasta que nací yo Ajá Yo así Este Ellos vivían muy bien Sí Este Tenían dinero Y vivían muy cómodamente Pero cuando después Pero cuando después Después de que nací yo Ya no Oye Maripaz Pero esto Te lo han referido Ellos mismos Y quizá Yo creo que no es un comentario Que a ti te haga sentir bien Y a lo mejor fue Simplemente Coincidencia ¿No? Coincidencia Ya este Los mejores tiempos Fueron ya Mis hermanas Son mucho más mayores Que yo Sí Y ya este Pero ya cuando llegaron ahí A ese lugar En Zacatecas Ya les empezó A ir mal Y tu papá llegó Como médico A Zacatecas O sea ya llegó A tener funciones De doctor Sí Sí Él tenía su consultorio Particular Y todo Pero Por ahí puede venir La envidia ¿No? Algún otro médico Que estuviera ahí O Los mismos Curanderos O brujos Que también operan ahí Dicen pues este Ya llegó el doctorcito A quitarnos la chamba ¿No? Pues sí Yo pienso que sí Porque Si él llegó De un lugar Así llegó De la nada No conocía casi a nadie Ahí Llegó nada más así Sí Sí amiga Pues Este caso Que tú nos acabas De regalar Está bastante interesante Porque va marcado Desde tu infancia ¿No? Desde tu infancia Has vivido cosas fuertes Y todo lo relacionan Con la llegada A esa casa Específicamente Sí Y esa casa De hecho A mí nunca me gustó Ajá ¿Son de las fotos Que mandaste Malpás? Perdón No Esa es la casa De mis suegros Es la casa Que les había comentado Que era de 1935 Sí Y de hecho Fui al sótano Le saqué el video Al sótano Le saqué el video Al ártico Pero ahí es donde Hemos escuchado Mi suegra Escucha muchas cosas Ha mirado cosas De hecho Apenas ese fin Que se van a pasar Y ella me comentó Que miró A una persona Ahí así como La que estaban platicando Así medio alta Oscura Sí Me dice que ella La miró A su mandos En el comedor Y ahí se escuchan Pasos Se escucha una canijita Han mirado A un niño pequeño Sí Oye Y ha habido desgracias Ahí Mira No Nunca han buscado La historia de la casa Ajá Pero han Ha habido Han hecho como Cuatro familias Los dueños Sí Pero ellos No han querido Saber la historia De las casas Porque me dice Mi suegra Dice que yo pienso Que si me doy cuenta De algo me va a dar más miedo Ajá Sí Pero si ella padece Perdón Sí Que puede ser amiga Digo que puede ser Que se sugestione ¿No? Sí 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 es lo que dice ella Pero si ellos Desde que llegaron ahí Ella padece Muchas enfermedades La familia se separó Y sí Muchas cosas Así raras Han pasado ahí Ajá Muy bien Maripaz Pues Te agradecemos mucho Que nos hayas relatado esto No sé si quieras agregar Algo más Pues No pues la verdad Sí Era todo Bueno otra cosa Les quería comentar En algún programa De Juan Ramón Llega a escuchar Ajá Que él decía Que De las personas Que tenían Estrellas en sus manos Sí Yo en mis manos Tengo Pero dos pentagramas Ajá Ok Sí Es que estos símbolos Reflejan Que tienes precisamente Esta capacidad Extrasensorial Se decía Se decía Que por ejemplo Si en el cuadrante Inferior Izquierdo Tienes una especie De cruz Es de estas personas Que pueden llegar A ser brujas Sí Sí me recuerdo Que había dicho Pero voy a Voy a sacarme Las copias En una fotostática Sí Pero yo tengo Exactamente Pentagramas Vaya Qué interesante Amiga Porque esto Solamente reforzaría La idea Que te estaba yo Mencionando Que muy probablemente Esto se hereda Por parte De los abuelos Entonces es algo Que ya viene familiarmente En tu linaje En tu línea ¿Verdad? Sí Oye pues sí Estaría interesante A ver si puedes Sacarte la fotografía La fotocopia De tu mano Y nos la envían Sí 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 porque sí Se ve chistoso Yo cuando lo escuché Yo buscaba pues cruces Pero yo tengo Dos pentagramas Lo que necesito Sí sí El pentagrama famoso Señal de que pudieras Tener cualidades Mediúmicas Cualidades espirituales Entonces Amiga pues Yo te agradezco mucho Que nos hayas Compartido esto Y sabes qué Me da gusto Que te hayas movido A otro lugar A otro país Inclusive En donde te va mejor ¿Verdad? Sí 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 Y eso Quita todo rasgo Toda señal De que pudieses Ser tú La causa De la mala suerte O lo que Así como que Un poquito Te la han hecho sentir O tú misma Lo has interpretado De ese modo Pero El punto es De que a través De este esfuerzo Que hiciste De moverte Te diste cuenta De que No La cosa No eras tú Sino Es ahí mismo En el lugar En la casa ¿No? Sí Muy bien Sí es cierto Sí Eso es amiga Pues qué bueno Que te has dado cuenta De ello Y te agradecemos Que seas Peludo maníaca Y que nos sigas Todos los días En las transmisiones El fantasma errante El fantasma errante Gracias por ver el video.